Buenos días a todos. Vamos a abrir esta sesión de casos clínicos interservicios de emergencias sanitarias. Para nosotros es un auténtico placer poder contar con casi 150 inscritos que tenemos hoy de los tres servicios de emergencia invitados de SAMUR, Protección Civil de Madrid y de la web del SESCAN. La verdad es que, bueno, es un momento clave el que vivimos actualmente, donde cada día está más clara la trascendencia de los servicios de emergencia médica en el sistema sanitario público. Y está clarísimo que los servicios de emergencia y el modelo de emergencia que tenemos en nuestro país es un modelo referente y es un modelo clave a nivel europeo y a nivel mundial, sobre todo por los resultados tan excelentes de salud que tenemos. Bueno, quería aprovechar para dar la bienvenida al gerente de la web del SESCAN, Alberto López Ballesteros, y a Carmen Camacho, la subdirectora del SAMUR de Madrid, a los que ahora pasaré la palabra. Quería aprovechar también para felicitar al SAMUR Protección Civil por haber sido, hace poco, haber celebrado el 30 aniversario de su servicio. Aprovecho también para decir que nosotros este año también cumplimos 30 años de servicio a los ciudadanos y os adelanto ya que tenemos fecha para celebrarlo y lo vamos a hacer el 27 de mayo, que es el Día Internacional de la Emergencia. Ya os daremos más detalles de dónde y cómo lo vamos a hacer. Probablemente estemos aquí los tres servicios de emergencia más antiguos de nuestro país, porque bueno, el SESCAN tampoco se queda atrás. Probablemente el SESCAN fue el primer servicio de emergencia en España, cuando se llamaba por aquel entonces Emergencia Ciudad Real, ¿no? El 1006. Y bueno, no me voy a alargar mucho más. Simplemente destacar la importancia que para nosotros tiene la formación de los profesionales, la importancia que tiene para todos el poner en marcha este tipo de sesiones clínicas interservicios. Mi idea es repetirla antes del final de año, porque creo que va a ser una apuesta muy, muy interesante para nuestros profesionales. Quiero destacar también la importancia que tiene para nosotros la seguridad del paciente. Por eso en todas las sesiones clínicas que hacemos introducimos una ponencia sobre seguridad del paciente y hoy no va a ser menos. Comentar también que esta sesión clínica se ha pedido que sea acreditada por la AXA y en breve tendremos probablemente su aprobación, su acreditación. Y nada, le paso la palabra a Carmen Camacho. Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues deciros que para nosotros también es un honor estar formando parte de esta jornada, participar en esta jornada. Es verdad que, bueno, yo creo que fue en Málaga, Fernando, cuando nos vimos y es verdad que te comprometiste a comenzar de nuevo con esas sesiones interservicios de emergencia sanitaria. Yo creo que son, desde luego, una fuente de conocimiento importante y de intercambiar buenas prácticas, ¿no?, por parte de todos. Y como yo sé que eres un hombre de palabra y así lo demuestras, pues evidentemente esta es, pues, esta primera, ¿no?, dentro de esta nueva etapa, ¿no? Después de haber pasado la etapa COVID, antes nos, bueno, pues también habíamos hecho algunas jornadas también presenciales con otros servicios de emergencia, pero ahora es un buen momento para retomarlas. Gracias también por felicitarnos, ¿no? Nuestro trigésimo cumpleaños, algo, bueno, pues importante que lo hemos celebrado, que queremos compartir con todos vosotros y que de verdad que os agradecemos porque de alguna manera todos sois parte, ¿no?, de este desarrollo, de esta época ya un poco de madurez, ¿no?, y de desarrollo. Yo creo que estas jornadas son fundamentales, es decir, todo el conocimiento que podamos compartir, los servicios de emergencia, pues forman parte de esa expertía, ¿no?, que vamos poniendo unos encima de otros y que al final, pues como tú decías, tenemos resultados en pacientes. Es muy importante también y desde aquí, pues te felicito y agradezco, ¿no?, al siguiente eslabón asistencial, a los hospitales que están aquí con nosotros hoy para darnos ese feedback, ¿no?, de qué es lo que pasa con los pacientes que nosotros atendemos, algo sin lo que realmente, pues no podemos desarrollarnos tan claramente. Es decir, también que estamos encantados con compartirla con nuestros compañeros del SESCAM y a mí me parece que todos tenemos el mismo objetivo, al final son los pacientes lo que cuentan, hoy revisaremos una serie de casos y espero yo también que podamos participar de alguna manera en este nuevo formato e incluso con sesiones presenciales, ¿no?, en distintas comunidades y podamos ir incorporando también a otros servicios de emergencia, ¿no?, que al final, pues yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no?, como para casi todo. A mí me gustaría también acabar diciendo, pues, que efectivamente nuestro trabajo es específico, estamos contentos, nos han reconocido la categoría de médico de emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, algo por lo que también, bueno, pues yo creo que hemos estado durante mucho tiempo, ¿no?, intentando que se reconociera y yo creo que esto es una parte más, ¿no?, esta jornada es una parte más de esa especificidad, ¿no?, de nuestro trabajo y de ese camino, ¿no?, al reconocimiento de una formación específica para el futuro, para todos los especialistas de urgencias y emergencias. Y nada más, me gustaría, pues eso, daros las gracias a todos, no tener más tiempo, agradecer al Gregorio Marañón de una manera muy especial, pues que compartan el caso con nosotros, ¿no?, que nos den ese feedback y también que, bueno, que sean la sede de algunos de los compañeros que están hoy aquí. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras. Tiene la palabra Alberto López Ballesteros, el gerente de la web del SESCAM. Alberto. Muy buenos días. En primer lugar, quería agradecer, pues, a Carmen Camacho y a Fernando, sobre todo a Fernando Ayuso, que ha sido, sobre todo, el promotor de la sesión, pero tanto a SAMUR como a EPEX, que podamos estar en estas sesiones que, como acaba de comentar Carmen, también desde nuestro servicio nos parecen fundamentales. Llevábamos realizadas dos sesiones, si no recuerdo mal, con SAMUR ya en los últimos años y en esta abrimos también a EPEX, que, como comentaba Fernando, somos, creo que los tres servicios más antiguos en Castilla-La Mancha, como comentaba Fernando, en el 1006, si no recuerdo mal, es el primer servicio de emergencias del país. Y en todos estos años, como comentaba, pues, se ha desarrollado de manera exponencial, al igual que el resto de servicios de emergencia a nivel nacional. El desarrollo ha sido exponencial, como comentaba antes Fernando. Y estas sesiones, por no dilatar más la presentación, también nos parecen fundamentales de la dirección. Me acompaña el resto de la dirección asistencial, Juan Valenciano, el director médico, Diego Villalobos, director de enfermería, y Cristina Martínez Villalobos, la coordinadora de equipo de medicina. Y a todos, pues, encantados de participar. Agradeceros una vez más la oportunidad para poder realizar estas sesiones, que creo que deberíamos continuar y ampliar si es posible. Y agradecer también a los compañeros del Hospital General de Ciudad Real su participación en la sesión, sin la cual, como venís comentando, pues, sin la parte del hospital, muchas veces no tenemos la visión y el feedback necesario para ver toda la asistencia y la continuidad asistencial que prestamos a nuestros pacientes. No me quiero alargar más porque lo importante viene ahora, con lo cual, pues, agradecidos y espero que podamos tener continuidad en estas sesiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras. Pues, nada, vamos a empezar ya. Yo no quería terminar mi exposición sin agradecer el trabajo a la subdirección asistencial, a María José Luque, también a Manolo de la Cal y a Miguel Ángel Márquez, que, como sabéis, son los coordinadores de procesos asistenciales del Centro de Emergencia Sanitaria 061. Agradecer a todos los ponentes su participación, 12 ponentes en total. Y, bueno, y, por supuesto, agradecer la labor y el trabajo del equipo técnico liderado por Pablo Nicolás. Así que, nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Carmen. Y, nada, Manolo, cuando queráis, empezamos. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues, iniciamos los casos clínicos. Bien, empieza SAMUR con un caso clínico que es atropello con trauma torácico. Os recuerdo a todos los asistentes que las dudas y preguntas que queramos formular, que las hagáis en el chat. Se ruega claridad a la hora de preguntar, ya que no podemos tener comunicación con audio. Las vamos a transmitir tal cual la escribáis a los ponentes. Y al final de los tres casos clínicos, pues, se resolverán las dudas y las aportaciones que queráis hacer. Como digo, son tres casos clínicos. El primero lo presenta SAMUR. SAMUR me pide que nombre a la doctora Dolores Pérez como responsable del servicio de cirugía de del servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Goro y Marañón. Y, además, es de recibo agradecer también a Elvigio Corral, como responsable de capacitación y calidad de SAMUR Madrid, por la ayuda que han prestado para poder tener el caso clínico y la coordinación de los profesionales. Los ponentes que tenemos en el caso clínico con el que empezamos es atropello con trauma torácico. El doctor Carlos Sánchez, que es médico de emergencias del SAMUR, Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Doctor Miguel Puende, cirujano del Hospital General Universitario de Goro y Marañón de Madrid. La doctora Nadia Cango es intensivista del mismo hospital. Y el doctor Mateo González, radiólogo también del Gregorio Marañón. Bueno, nada, os recuerdo que a los ponentes que tenemos en total 40 minutos y, sin más, pues ya podéis iniciar vuestra presentación. Bueno, confío en que me estéis escuchando bien. En primer lugar, agradeceros a todos la... Perfecto. Agradeceros a todos la magnífica presentación que nos habéis hecho a todos. Yo, Carlos Sánchez, médico de SAMUR, y comienzo exponiendo este caso de trauma torácico grave. No quiero empezar sin antes agradecer también, pues, al hospital Gregorio Marañón, que al final nos cede las instalaciones, dado que nos encontramos aquí, y transmitiré también vuestro agradecimiento tanto a los presentes como a todos los compañeros que habéis nombrado y a todo mi servicio. Comienzo sin más dilación. Nuestro caso, pues, tiene lugar el 3 de diciembre del 2021. Hace escasos pocos meses, en los cuales, pues, nosotros recibimos una llamada en el 112, que el 112 se comunican con nosotros y me la transmite directamente, el que al parecer, pues, en la estación sur de autobuses, una de las estaciones principales de Madrid que da servicio a todo el sur de España, pues, al parecer, había habido un atropello. La llamada entra con una única llamada al 112. Al parecer, una compañera del vigilante de seguridad llama al 112 y nos comunica que su compañero ha sido atropellado. La llamada es muy nerviosa, se corta enseguida y no vuelven a realizar mal llamadas. No tenemos más información del suceso y no sabemos ni la gravedad, ni si es un accidente leve o si es un accidente grave. Desde luego, impresiona de gravedad inicialmente, pues, dado por la localización del suceso y que la estación sur de autobuses, pues, las posibilidades, desde luego, son que evolucionezca a un paciente grave. Desde luego, los tiempos de asistencia, que son los que tenéis en pantalla, en la primera línea, que son datos sacados directamente de nuestro servicio, podemos ver que la unidad se activa y es lo que veis como C05 a las 12 de la noche y 17 minutos y hace su clave 3, es decir, la llegada a la estación sur de autobuses, pues, 4 minutos y medio después. Hay 21. Ese es el tiempo de respuesta que nosotros tenemos para comenzar la asistencia de nuestro paciente. Para que nos situemos un poco y, sobre todo, pues, para los que no conozcamos del todo Madrid, pues, nos podemos ver que el recorrido que hace la ambulancia es desde el punto con el clip verde, por así decirlo, hasta justo el clip rojo, ¿vale? Aunque hay memorizado en el sistema mucho más recorrido de las unidades, es porque, posteriormente, obviamente, se trata del paciente al Gregorio Mañón. La verdad es que el aviso estaba cerca de la localización. Bueno, reclamando información y por ponernos un poco en situación de lo que se encuentra la unidad cuando llegamos y cuando llegué yo también como jefe de guardia que interviene en esa intervención, es que, al parecer, pues, un vehículo todoterreno, un Nissan Pathfinder, como se ve en la imagen, pues, al parecer, entró en la estación sur de autobuses, en la zona de Darsenas, le dan el alto el vigilante de seguridad y, al parecer, pues, el vehículo, según nos comentan testigos, esa es la información de la que disponemos, pues, al parecer, atropella a ese vigilante de seguridad, quedándose el vigilante de seguridad agarrado al vehículo y, al parecer, pues, como el coche acelera, se desprende del vehículo al que queda agarrado y, al parecer, el vehículo le pasa por encima. Eso es la información que nosotros disponemos. No nos dicen que haya perdido el conocimiento y nos encontramos a un paciente que está en decúbito supino, tendido en el suelo y muy agitado, ¿vale? Esa es la situación inicial. Durante el primer minuto de asistencia, la información que podemos recabar y haciendo una valoración de una estimación inicial de gravedad de nuestro paciente, pues, nos encontramos con un varón que, posteriormente, sabemos que tiene 59 años, consciente, agitado, que claramente nos refiere a una disnea y que, simplemente, visualizando la caja torácica, pues, vemos que hay una inestabilidad, que hay una gran deformidad de la caja torácica. La vía era esta permeable, tenía también trauma facial importante con un escalco, una herida a nivel ocipital y a nivel de la calota, que sangraba abundantemente, que podía ser llamativa, pero que en esos momentos nos preocupaba menos. El paciente tenía pulso radial y un relleno capilar en ese momento conservado, un graso inicial, pues, podemos decir, de 13, de 14, no demasiado bajo, con buena respuesta pupilar y movilizando las fuentes extremidades a consecuencia de la agitación. Sí que es cierto que nos llama la atención, pues, el trauma facial, el TC y el traumatismo torácico que tiene. Dada la situación en la que nos encontramos de frío, pues, se trata de diciembre, en mitad de las dársenas y con vehículos moviendo a nuestro alrededor, se toma la decisión de, dado que no hay iluminación, introducir rápidamente al paciente en la unidad para trabajar, pues, primero, más caliente, con más comodidad e intentando, pues, preservar un poco también más la intimidad del paciente y estar un poco más cómodos en nuestro entorno. Al final al paciente se le coloca el collarín y se valora ese TC que hemos visto. Impresionaba más de trauma facial, es cierto que tenía un hematoma a nivel de ambas órbitas, parecía que indiciaba unos ojos de mapache, pero no nos quedaba claro, no coincidía el nivel de conciencia con un TC severo, una fractura de base de cráneo, al menos por la experiencia que nosotros acumulamos. Sí que seguía llamando la atención la disnea, la desaturación del paciente y que el paciente solicitaba ayuda porque le dolía mucho y tenía esa disnea importante. Es cierto que la auscultación el paciente hipoventila en ambos campos pulmonares. A la palpación es cierto que el emitoras izquierdo es un emitoras, pues, completamente desestructurado. Es un emitoras deformado, es un emitoras que no guarda ningún tipo de estabilidad, que se puede deformar y que crepita a nada que se intenta la palpación. Además comenzaba un efisema subcutáneo que abarcaba un poquito en la zona de, en el tercio superior del, en el tercio superior del toras. Ante esta situación de traumatismo torácico, el mecanismo lesional y la sospecha, la sospecha clínica que estuviese haciendo, pues, en esos momentos, un neumotoras a tensión, un neumotoras a tensión, pues, se decide hacer una torácocéntesis bilateral para descomprimir y, bueno, pues, evitar la situación de, la situación de urgencia. Por supuesto, el paciente, pues, en cuanto se canaliza la primera vía venusoperiférica, se extrae una analítica que vamos a ver, que vamos a ver a continuación en futuras, en futuras diapositivas y se administra, se administra fentanilo, que también hemidazolan como analgesia y sedación inicial de, inicial en nuestro paciente. Como veis, aquí está la analítica. Tenía, me centro en los valores principales, para no alargarme mucho, un pH de 7,35, un exceso de bases que en estos momentos, pues, tenía 0,7 positivo y un lactacto de 4,65. Cierto es que la analítica es una analítica, pues, muy inicial, muy reciente, pues, vamos a decir que cinco minutos posterior a que se sucedan los, a que se sucedan los hechos, a que suceda el incidente y la verdad es que no, no representa la gravedad que impresionaba al paciente y no nos representan datos de gravedad al menos por la sospecha clínica que teníamos de, en ese momento, que el paciente estuviese en shock, que tuviese un hemonomotora bilateral y llama la atención de eso, la analítica, ¿no? Con respecto a toda la medicación, claro, lo voy a ir contando a la vez que desarrollo la asistencia. Inicialmente se pone el fentanilo como analgesia del paciente, pero tras la toracocentesis es necesario colocar tuetoras, principalmente izquierdo, porque en ese momento tras la toracocentesis es la zona que más hipoventilaba, la zona más inestable y la que impresionaba de tener más daños en nuestro, en nuestro paciente. Por tanto, procedemos junto con ketamina mirazalán, como he, conjunto, como he comentado, a colocar dicho, dicho drenaje torácico, lo cual nos llama la atención porque se coloca satisfactoriamente, pero no drena abundante contenido demático, lo cual era lo esperable para nosotros o era lo que, lo que esperábamos encontrar, pero la verdad es que no, no tenía un gran hemotoras el, el paciente y se tendrába más en en hemotoras que tenía. El paciente posteriormente a la colocación del tubo de toras mejora, se estabiliza un poquito, de ir descendiendo las tensiones progresivamente, que es lo que iba sucediendo, y descendiendo las saturaciones mientras desarrollábamos la asistencia en esos primeros minutos, fue tras la colocación del tubo de toras cuando el paciente recuperó pues unas tensiones, como veis ahí, de 14-10 inicialmente, que junto con la analgesia y tras la colocación del tubo de toras pues se quedó en 13-9, el paciente le presentaba un ritmo sinusal a 90 latidos por minuto, no estaba demasiado taquicárdico para la situación que estaba, que estaba teniendo en esos momentos y habiéndose resuelto el neumotor de esa tensión que, el neumotor de esa tensión que tenía y el paciente se quedó en una situación, vamos a decir, de estabilidad. En esos momentos el paciente, pues nos tuvimos que plantear el aislar la vía aérea posteriormente a poner el tubo de toras, pues para manejar tanto la vía aérea, proteger neurológicamente ante la sospecha en ese momento del trauma facial o el TC severo, que podíamos estar sospechando con el traumatismo que presentaba y a la vez controlar por la ventilación de ese paciente, así como la saturación y la FIO2 que le administrábamos. Dada esa estabilidad, aunque sí que drenamos el emitor al derecho, decidimos en esos momentos, dado que pues ya había transcurrido y en este tiempo de explicación había transcurrido unos 30 minutos de asistencia entre que se desarrollan todas estas técnicas, dado que el paciente estaba estable y dado que tras la intubación el paciente no había presentado ninguna otra complicación, pues se decide iniciar el traslado hospitalario. Se cursa un preaviso como código 15, que es nuestro código trauma, aquí al hospital Gregorio Marañón y a partir de ese momento se inicia el traslado. No se coloca el segundo tubo de toras con la idea de no demorar el traslado y dado que el paciente se había quedado estable. Hablando del tercer grupo de actuaciones, que nosotros dividimos las actuaciones, pues siguiendo la PCD, pero con ese orden en grupo de actuaciones, la valoración neurológica del paciente, como os he comentado antes, la verdad es que movilizaba las cuatro extremidades antes de la intubación, parecía que conservaba fuerzas en todos los miembros y el ecofax que se realiza, pues cuando, la verdad, cuando se tiene tiempo, una vez posterior a esa valoración inicial y sobre todo para descartar también el trauma abdominal o trauma pélvico, que pudiese haber presencia de líquido libre, de sangrado en abdomen o pelvis, pues no nos muestra grandes resultados. Al menos nosotros no logramos evidenciar líquido libre y tampoco evidenciamos gran cantidad de líquido libre en toras, lo cual, pues en ese momento nos tranquiliza. ¿Qué ocurre durante el traslado? El traslado, si os recordáis un poquito la imagen previa, estamos relativamente cerca del punto de asistencia al hospital Gregorio Marañón. El traslado no se demoró más de nueve minutos desde que se inició el traslado hasta que se llegó al Gregorio Marañón. El problema es que, al final, con la vibración y el traslado del paciente, y sobre todo con la progresión del paciente y de sus lesiones, pues ese hematoma orbitario bilateral fue empeorando y comenzó el paciente a empeorar la ventilación del hemitoras derecho, ese en el que no habíamos puesto el tubo de toras inicial, dada la estabilidad que presentaba. El paciente desarrolló un neumotor a esa tensión y empezó a caer la tensión arterial, la saturación de oxígeno y todo, pues obviamente pensábamos propiciado por la ventilación mecánica, que en ese momento pues estábamos aportando la presión positiva correspondiente a esa ventilación y, por tanto, pues empeoró esa situación que inicialmente parecía estable y que en los minutos posibles a la incubación pues no había dado ninguna complicación. El momento de desarrollar este neumotor a esa tensión se vuelve a pinchar y a hacer una tolacocentesis de drenaje para evitar la situación de riesgo vital en ese momento, pero cuando miramos por la ventanilla y preguntamos a nuestro técnico dónde estábamos, estábamos escasamente a 200 metros de la llegada de la urgencia del Gregorio Marañón. Tenemos dos opciones. Por un lado, detener el traslado, colocar el tubo de toras, demorar probablemente la llegada al hospital, pues 15 minutos que nos tomaría colocar correctamente ese tubo de toras y llegar o avanzar esos 200 metros e ir drenando ese mito. Fue la decisión que tomamos en esos momentos y que consideramos la más correcta. Por tanto, cuando llegamos al hospital Gregorio Marañón, traemos a un paciente que se nos había inestabilizado en los últimos 2-3 minutos, que presentaba una tensión de 7-5 con una frecuencia cardíaca que había aumentado a 130 y que en ese momento surgía colocar un tubo de toras en el mito de toras derecho, porque dado la ventilación mecánica y que obviamente no se había colocado inicialmente por la estabilidad del paciente, pues se hacía patente. En total nuestra actuación fueron 41 minutos con 9 minutos de traslado y al final traemos al paciente aquí en el Gregorio Marañón con los compañeros que os voy a dejar ahora y que os van a hagan desarrollar el resto del caso. Así que muchas gracias por mi parte y os cedo a los compañeros. Buenos días a todos, soy Miguel Puente, presidente de cirugía de aquí del Gregorio Marañón. Como decía aquí el compañero, nos avisaron intentando activar un código 15. La información inicial que nos transmitieron fue un varón de 59 años con el atropello que nos ha descrito. Ese detenido neurológico que hizo la necesidad de la intubación neurotraqueal y ya el neumotras izquierdo con colocación del tubo de renaje torácico y que durante el traslado el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable con necesidad de fármacos vasoactivos. En este contexto nosotros aquí en el hospital, el equipo de cirugía es el que coordina los preavisos y el cuarto de SOF. Entonces avisamos a los compañeros de anestesiología, de radiología, trauma, que está de cirugía y enfermería y vamos preparando el material necesario para atender a nuestro paciente. Primero revisamos que tenemos el material de colocación de tubo de toras necesario y completo, por si acaso un bajador pélvico, que el respirador está funcionando adecuadamente, que tenemos accesible en la ecografía portátil y en la radiografía portátil. En cuanto a la excepción del preaviso, nos indican ese mecanismo de atropello por vehículo pesado, las lesiones, sobre todo el traumatismo facial y el torácico severo con necesidad subcutáneo torácico e importante deformidad de la caja. En cuanto a los signos y síntomas, agitado, ataque neico, deterioro progresivo tanto respiratorio como neurológico, un largo de menos de 8, inmodinámicamente inestable y destacar principalmente esa intubación con necesidad de drogas vasoactivas y la colocación del tubo torácico izquierdo. En cuanto a la revisión primera, ya nos habían avisado del componente, sobre todo de la respiración y de la vía aérea del hemitoras derecho. Nuestro paciente estaba intubado, saturando al 75% a pesar de esa desintubación y llevaba un collar incervical en cuanto a ventilación. En el hemitoras izquierdo, la ventilación había mejorado después de la colocación en esta hospitalera, ese tubo de drenaje torácico, pero en el hemitoras derecho destacaba sobre todo esa hipoventilación y distensión y esa necesidad de drogas vasoactivas que se estaban elevando a las dosis. Esto ya nos hace sospechar que nuestro paciente, como decíamos anteriormente, o bien un hemitoras o un hemitoras a tensión podría estar padeciendo, por lo cual nosotros decidimos colocar directamente en el cuarto ESO ese tubo de drenaje torácico derecho, con lo cual el paciente mejora su saturación y la situación hemodinámica. Esa situación hemodinámica, como vengo diciendo, pues mejora después de la colocación del tubo de drenaje torácico, recupera tensiones aunque se mantiene todavía taquicárdico y la perfusión distal y los pulsos distales parece que están conservados. Es en este momento cuando ya empezamos a realizar los anexos de la revisión primaria y realizamos primero un ECOFAST y una planca de toras y pelvis portátiles. Bueno, se realiza el ECOFAST explorando ambos hipocondros y la reacción suprapúbica sin identificar líquido en cuantía significativa y también se explora el corazón a través de una ventana subesternal sin identificar un derrama hipericárdico significativo. Aparte del ECOFAST en la sala del SOC se realiza también una placa de pelvis donde no vemos lesiones osteoarticulares agudas y también se realiza una placa de tórax donde se incluye parcialmente el límitor a su izquierdo. Pero en esta imagen sí que observamos una serie de fracturas costales discretamente desplazadas en los arcos costales derechos y en relación con esto observamos el signo del sino costofrénico profundo así como una marca de limitación del diafragma y del borde mediastínico derecho en reláctivo en hemotórax. Aparte de eso también se observa una pacidad en el lóbulo inferior derecho que en el contexto clínico sería compatible con broncoaspiación o contusión traumática. Ya observamos en la placa de tórax también la colgación de ambos tubos. Continuamos nuestra revisión primaria. El paciente pues está intubado, las pupilas son isocóricas y normoreactivas y en cuanto a la exploración pues el abdomen es de la que está hablando, depresible, no parecía que fuera un abdomen bastante patológico, traumático. Sí que destaca ese traumatismo facial pero no hay esterización de puntos de sangrado. Para el control de la temperatura iniciamos la administración de suero caliente a través de las vías venosas. Realizamos los anexos también de la revisión primaria con colocación de las ondas ogástricas, sonda vesical que no evidencia que tuviera hematuria, también es probado previamente el periné que no veía que tuviera hematoma. Realizamos una primera gasometría en el cuarto de shock que vemos que nuestro paciente pues sigue sin datos francos de tampoco de alimentación con esa hemoglobina de 14, el lactato de 1,9 y en esta situación de estabilidad decidimos trasladar a nuestro paciente a la unidad de rayos para realizar un TAC completo. Comienza realizando un TAC craneal donde no observamos lesiones intracraniales agudas, sí que observamos unas lesiones en el hemisferio cerebeloso derecho y también en la región parietal frontal superior izquierda en relación con lesiones isquímicas crónicas. Los principales hallazgos del TAC craneal se van a reducir a las múltiples fracturas faciales que presentaba nuestro paciente. Tenía una afectación en tanto de las paredes, bueno, de las paredes de la órbita, de los senos maxilares, también de las apofisis cerigoides y también de los complejos cigomáticos de ambos lados que en conjunto de estas lesiones condicionaban un Lefort 1 bilateral, un Lefort 2 bilateral y un Lefort 3 izquierdo siendo incompleto en el lado derecho. Aparte de eso hay múltiples fracturas en la región nasotermoidal y también en los senos frontales que aquí no se muestra. He traído esta reconstrucción 3D que aunque no muestra bien las fracturas y no tiene cierto grado de desplazamiento, podemos ver bien las del lado derecho, pero no se ven muy bien las del lado izquierdo. Pero sobre todo lo he traído para que se vea que las fracturas de la región nasotermoidal y maxilar producían un hundimiento de la región del centro de la cara. Se continúa el estudio con un tact de columna cervical sin evidenciarse lesiones de fracturas en la columna ni tampoco áreas que sugieran hematomas. Se observa en la base del cuello y también en el espacio prevertebral. Y también podemos observar como los ápices pulmonares ya se ven lesiones de cabezer postraumático. Se realiza un tacto oraco-abdominopélico con contraste tanto en fase arterial como en fase venosa para valorar si hay sangrado activo. Y traigo aquí un vídeo de las partes blandas del TAC. Observamos cómo hay consolidados en ambas regiones de clives que podrían estar en relación con broncospiración a plectasia sin poder descartar contusiones parenquimatosas. Y observamos abundante enfisema de la pared torácica. No me voy a tener un poco más en explicarlo. También traigo un vídeo de la ventana de pulmón donde se muestran la mayoría de las afectaciones. Observamos cómo hay áreas de vidrio de sustrato en las regiones apicales de ambos pulmones. En el lado derecho, de hecho, se extienden por todo el pulmón con áreas más consolidativas que son supuestivas de contusiones pulmonares. Observamos también cómo hay una cámara en hemotrax derecho bastante de grado moderado. En cambio, en el lado izquierdo quedaba una pequeña cámara residual en la región basal, como podemos observar aquí. Entendonos más en las imágenes, observamos otra vez estas áreas de vidrio de sustrato con un aumento distrito de la densidad. Comparativamente con la región del campo medio basal del otro lado, se observa que está discretamente aumentado. En el corte coronal podemos ver cómo se afecta la región apical del pulmón izquierdo y cómo hay una afectación generalizada del pulmón derecho, aunque hay un predominio más de la región superior. Observamos también el neumotórax derecho con ese sígeno del seno costogénico profundo que anteriormente hemos visto en la placa de tórax. En las partes blandas también observamos una lesión de hipodensa en la base del lóbulo inferior izquierdo que sería compatible con neumotócelea o lateración en este contexto. Traigo también una reconstrucción en 3D para observar las múltiples fracturas de la pared torácica, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, algunas de las cuales están discretamente desplazadas y había varios puntos de fractura en algunas de las costillas. Respecto al taca abdominal, la parte atóminopélvica no serían lesiones agudas ni tampoco datos indirectos que nos sufrirían una patología postraumática a este nivel. Sí que observamos, sin embargo, un encisema de la pared torácica que venía del encisema de la pared torácica. Bueno, después de los edad del escáner que descartan necesidad de tratamiento quirúrgico urgente, es decir, mostrar a nuestro paciente a la unidad de reanimación para vigilancia y manejo conservador de todas las lesiones. En cuanto a la unidad de manejo en la unidad de reanimación, nuestra compañera de la UCI va a comentar un poquito cómo es su evolución en los primeros días y cómo evoluciona posteriormente en la UCI. Bueno, intentando resumir el ingreso en la unidad de reanimación que estuvo ahí desde el día 3 al día 7 de diciembre, pues destacan los siguientes puntos. Desde el punto de vista neurológico, pues desde ese ingreso se inició sedación profunda con propofol, más cloromórfico y, bueno, fue valorada por cirugía maxilofacial y oftalmología por todas las lesiones que tenía a nivel facial. Y desde este punto de vista se decide tratamiento conservador. Hemodinámicamente, pues también necesidad de ingreso de nora a dosis de 0.16 microgramos kilominuto, aunque después incluso se pudo suspender durante las primeras 24 horas de ingreso. Además, presentó episodios de FEA con respuesta ventricular rápida, que nada se dio con administración de meadurona en medidas habituales y, bueno, incluso requirió perfusión de esmolol durante un corto periodo de tiempo y eso también se resolvió. El paciente lo que sí pues destaca es el emperamiento respiratorio progresivo con una hipoxemia severa a pesar de FIADOS del 100% y pues nada, inicia un óxido nítrico, el paciente tenía mala mecánica pulmonar y se sospechaba de una fístula broncopleural porque pues tenía una fuga continua a través del, bueno, de lo que marcaba el respirador. Entonces, nos llaman a la unidad de cuidados intensivos para valorar la necesidad de soporte extracorpóreo porque pues era imposible de ventilar al paciente. Entonces, nosotros decidimos realizar previo a traslado a UCI un TAC, un TAC craneal, que sobre todo para descartar focos de sangrado que pudiesen verse, o sea, pues en los días posteriores, ya que si lo íbamos a, o si el paciente iba a entrar en ESMO, pues iba a necesitar anticoagulación. Entonces, en el TAC destaca lo siguiente. El TAC craneal de control es que se observa el desarrollo de unas hipodensidades córticos subvorticales en la región frontobasal y también la región parietal derechas que se ponen en relación ante el contexto postraumático con contusiones parenquimatosas. También se observa un pequeño foco hiperdenso en surcos parietales compatible con un poco de hemorragia se va a la nobilea. Bueno, finalmente el paciente ingresa en nuestra unidad, unidad de cuidados intensivos. Se ha intentado optimizar al máximo la ventilación mecánica. Se indica una ventilación mecánica un poco más protectora para disminuir el débito a través de la fístula. Bueno, se notaba que a través de ambos tubos tenía una fuga continua y esto estaba cuantificado a través de un sistema de Medela. Dinámicamente el paciente cuando ingresó estaba estable en FA pero con una respuesta ventricular controlada, estaba afebril y no tenía signos de mala percusión a pesar de todo lo que ya he contado. En analítica sanguínea del ingreso pues destaca una ligera leucocitosis con un número de aumentado y un liger aumento de la PCR y pues la gasometría arterial después de optimizarle un poco los parámetros de ventilación mecánica finalmente lo podemos ventilar mejor. Pero seguía teniendo problemas en la oxigenación puesto que tenía una PAFI menos de 100. Entonces al tratarse de un paciente de 59 años que tiene escasas comorbilidades, que tiene una hipoxemia severa, con FIO2 de 1 ya durante más de 6 horas y con sospecha de fístula broncopleral que de hecho esta es una de las indicaciones para ECMO, no tenía contraindicaciones absolutas para ECMO, novenoso, aunque es verdad que había que tomar en cuenta que este paciente se trataba de un paciente con alto riesgo de sangrado y que podía tener una contraindicación para la anticoagulación al menos durante las primeras horas después de la entrada en ECMO. Se cuantificó un MRI score de 2.75, lo que quiere decir que tenía un compromiso respiratorio pues bastante severo y un MRI score de clase 5, lo que predecía una alta también mortalidad. Entonces se decide iniciar su aporte con ECMO venomenoso después de haberles contado todo esto y la fase de asistencia con ECMO es más o menos desde el día 7 de diciembre hasta el día 18 del mismo mes. Se canular un ECMO venomenoso femoro-femoral con drenaje femoral izquierdo, una canula 23 de 23 frentes y un retorno femoral derecho con canula de 17 frentes. Iniciamos el soporte extracorpóreo y es verdad que al principio pues bueno, de hecho nunca pudimos conseguir muy buenos flujos y necesita bastante flujo de gas para ventilarse y el paciente nada, con ventilación mecánica hace igual ultraprotectora, sobre todo para favorecer el cierre de la fístula broncopreoral, que este es el objetivo de la colocación del ECMO y al principio pues eso, no iniciamos anticoagulación ya que ahora actualmente tenemos cánulas que tienen o que son de un material pues mejor que hace unos años y que nos permite incluso dejar sin anticoagulación durante algunos días. En la fase de asistencia de ECMO pues eso que fue desde el día 7 hasta el día 18 de diciembre el paciente se mantiene con ventilación mecánica ultraprotectora y poco a poco se fue, se pudo conseguir que disminuya la fuga a través de la fístula, pero es verdad que no se pudo controlarla por completo. El paciente había mejorado la oxigenación, se podía ventilar mejor y sobre todo con la mecánica pulmonar había mejorado. Adicional a esto, ya el paciente tras su ingreso en REA hizo una neumonía asociada de ventilación mecánica precoz, polimicroniana por vulcorderia de cepacia, flexiona neumonía y enterocococlacae. Y bueno, esto se trató con piperacinina tras abactante durante 7 días y posteriormente pues empleó la cobertura, me lo poné en 15 días. En este paciente la controversia era la anticoagulación por todas las lesiones que ya se vieron en el TAC craneal, por las lesiones previas que tenía en el TAC sora abdominal, así que finalmente iniciamos anticoagulación en el día más 3 de ingreso, que era aproximadamente el día más 3 de haberle colocado el ECMO. Entonces, asociado con la anticoagulación presentó las siguientes complicaciones. Una neumización inicial, pero sin exteriorización que inicialmente no exteriorizó sangrado, le realizamos un TAC abdominal y una OTAC craneal y no había cambiado nada, eran similares a lo que ya conocíamos previamente y más o menos en el día 5 de ingreso pues desarrolló unos motores derechos que se veía claramente por el débito de contenido mático a través del tubo de tórax y no fue valorado por cirugía, por los cirujanos torácicos y de momento se decidió también tratamiento conservador y quitar suspender la anticoagulación y pocos días después pues mejoró tanto, bueno, desarrolló un nuevo neumotores en el mismo lado, se colocó incluso un segundo drenaje floral derecho, un poco más apical y finalmente con el paso de los días eso se resolvió. El paciente pues eso, va presentando mejoría progresiva del intercambio gasoso y también de forma paralela buena evolución de las condiciones pulmonares y de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Poco a poco podemos ir normalizando los parámetros del respirador a pesar de que no se controló totalmente la fuga aérea y finalmente en el día más 10 de ingreso pues decidimos poner a recircular el neumon. Normalmente la recirculación, bueno, nosotros como protocolo la solemos dejar 24 horas, pero en este paciente se lo dejó un poco más porque hubo un amperamiento de la oxigenación y llegó a tener una PAFI pues justa de 150. Entonces en las siguientes 24 horas el paciente también desarrolla una SID asociada a la membrana con un importante sergante activo a través de fosas nasales, ojos y también pues a través de los drenajes florales. Y la analítica sanguínea pues todo también era compatible con SID, mucha plaquetopenia, con anemia, un consumo de fibrinógeno, aumento del dímero D y así que finalmente pues el tratamiento de esto es quitar el ECMO, que fue lo que se hizo. Entonces se retiró el ECMO benovenoso, se realizó un taponamiento nasal y lateral con el que se pudo controlar el sangrado nasal. Se hizo también una politransfusión guiada con roten, requiriendo un total de cuatro bolsas de plasma fresco, fibrinógeno, complejo protamínico y ácido tronixánico, donde finalmente el cuadro se resolvió. Entonces tras la decanulación pues nosotros también tenemos como protocolo realizar tanto un ecocardiograma de control como eco de los vasos, al menos de los grandes vasos, para verificar la presencia de trombos. Y pues lo que vimos fue que había una imagen sugestiva de un trombo en la vena cava inferior. Esto claramente estaba en relación con las cánulas del ECMO y esto también es una de las complicaciones habituales del ECMO. Entonces realizamos un nuevo tactorat abdominal. Bueno, en TAC se ven pequeños defectos de reflexión en arterias subsegmentarias del árbol arterial izquierdo compatibles con tromboembolismos pulmonares subsegmentarios. Y también lo que se observa es un defecto de reflexión en la vena cava, sobre todo en el segmento hepático y suprahepático, que tiene una morfología laminar y que es compatible con un trombo laminar. Bueno, y ya resumiendo así rápidamente la fase del ECMO, porque este paciente después de la decanulación tuvo varias complicaciones y todo relacionado a que hizo que tenga una estancia prolongada en UCI. Finalmente se pudo dar el alta, o sea que su ingreso fue desde el 18 y se pudo dar el alta desde hasta el 17 de octubre. Entonces, en lo que así destaca rápidamente, pues tuvo una evolución respiratoria después de la returada del ECMO, presentó mejoría progresiva del intercambio de desuso, la mejoría de la ventilación de la mecánica pulmonar. Se resuelve finalmente la fuga aérea bilateral, pudiéndose retirar finalmente las ondas de drenaje pleural. Requirió, obviamente, tracheostomía percutánea para hacer el destete respiratorio. Además, tenía mucha miopatía severa que le producían, pues, una gran desadaptación a la ventilación mecánica. Cuando se empezó a descender la sedación, mala tolerancia a todas las modalidades de ventilador. Incluso tuvimos que recurrir a modalidades alternativas como el NAD. Así que el paciente, pues, también, bueno, presenta mala evolución neurológica, difícil de despertar, a pesar de haberse suspendido la sedación, pues, estuvo varios días, eso se le dio tiempo a que, pues, vaya despertando por sí solo, pero habían pasado semanas, más o menos entre dos y tres semanas, que estaba sin nada de sedación y no llegaba a despertar. Había presentado temblores en todas horas de membros superiores que a veces hicieron sospechar de crisis comisiales, pero que se descartó mediante electroencefalograma. Le hicimos un TAC craneal y un GTC. Bueno, el TAC craneal simple, seguimos evidenciando pequeñas conducciones parenquimatosas y, sin embargo, el foco de HCA previamente descrito, pues, se ha resuelto. Sin embargo, los hallazgos que se observan en el angiotac es una irregularidad de la carotidia interna derecha, donde observamos que adopta en algunos segmentos un calibre filiforme y también observamos los mismos hallazgos en la carotidia interna izquierda. Observamos también una imagen con una morfología celulonodular y estos hallazgos son compatibles con disección carotidia bilateral y con celuloneurisma en carotidia izquierda. Aparte de eso, si exploramos el resto de troncos subtaórticos, observamos luego, en esta reconstrucción 3D, se observa el tronco brachiocefálico con la carotidia derecha y con la arteria subclaria derecha, así como el origen y la arteria vertebral. Sin embargo, en el lado izquierdo no vemos la arteria vertebral izquierda que estaba ocurrida. Bueno, el caso, ante estos hallazgos de la disección carotidia, pues, pedimos valoración a los neuroradiólogos. Fue valorado el caso incluso en dos ocasiones y se decidió manejo conservador con antipobulación que ya tenía previamente por los episodios de trombosis que tuvo. Así que, nada, se descartó la posibilidad de estén dado el alto riesgo de oclusión carotidia completa durante el procedimiento. Y, bueno, el paciente seguía sin, continuaba sin despertar, pero existía totalmente rectivo, así que, finalmente, realizamos una resonancia magnética. En la resonancia magnética se observa esa lesión frontal derecha que veíamos en el TAC como una imagen hiperintensa en secuencias potenciadas para líquido y también se observa otra pequeña lesión en la región occipto-basa lipsilateral. En las secuencias de susceptibilidad magnética observamos, pues, un foco de artefacto que es compatible con depósito de moserina y estas lesiones se dieron de contusiones parenquimatosas. La occipito-basa al derecha no se intuía en el TAC. En cambio, hay otra serie de lesiones que una de ellas se encuentra en sustancia blanca profunda del óvulo frontal derecho y la otra era la parietal derecha, previamente descrita como contusión que, ante los hallazgos del acciotac y de la resonancia magnética se dieron de lesiones isquémicas. Como vemos que estas restringen en difusión, se dieron de lesiones isquémicas de cronicidad su aguda. Sin embargo, la lesión frontal izquierda que ya se veía en el primer TAC y que era una lesión isquémica crónica, observamos cómo nos restringen difusión. Pero lo importante de esta resonancia blanca genética, sobre todo, es esta pequeña lesión que se encuentra en el espenio del cuerpo calloso, que es hiperintensa en secuencias de potenciadas para líquidos, que restringe difusión y que tiene un pequeño foco de artefacto en relación con depósito de mosiderina y una morfología lenticular que es compatible con lesión axonal difusa. Bueno, ya así para ir terminando el caso, pues finalmente se había transcurrido después de en torno a dos semanas sin sedación. El paciente igual no se añade ningún tratamiento adicional, ya sabíamos de las lesiones que se ha encontrado en la resonancia magnética y el paciente empieza poco a poco a despertar. Pues a perder la apertura polar espontánea, conectaba, ya obedecía órdenes, lo que sí pues costó mucho irlo rehabilitando porque estaba tetraplejico con una miopatía severa. Pero bueno, luego con la terapia rehabilitadora poco a poco se inició, o sea, que fue recuperando la fuerza muscular, finalmente ya toleró toda la dieta oral hasta que incluso lo pudimos decanular y se trasladó a la planta. Ya para acabar, simplemente la evolución en planta tuvo un ingreso bastante cortico desde el 17 de febrero hasta el 4 de marzo y fue valorado por rehabilitación, determinando que era necesario, obviamente, ejercicio de rehabilitación en gimnasio, en neurología. Ese trastorno del momento, en el contexto del daño axónico, lo va a seguir estudiando de manera ambulatoria y cirugía maxilofacial, los traumatismos faciales los van a revisar también en la consulta. También tenía una reacción adaptativa, obviamente, al estrés postraumático que estaba seguido por psicología y finalmente el 4 de marzo, como decíamos, fue trasladado a una clínica de rehabilitación para continuar con su recuperación. Como resumen, básicamente, pues se trata de un paciente con un politraumatismo severo por atropello. Es un TC severo con condisiones intraparenquimatosas, frontales corticales derechas, también con componentes de hemorragia subaranoidea. Tiene el traumatismo facial complejo con múltiples fracturas, esa disección traumática de la carótida bilateral suboclusiva, lesión asonal difusa a grado 1-2 y el traumatismo torácico severo con fracturas costales bilaterales, contusión pulmona bilateral y la neumotora se ha visto la broncopleural bilateral. También ese traumatismo abdominal cerrado con esa naceración hepática en manejo conservador, el traumatismo raquidio con una fractura de platillo tibial de 7-3, pero sin afectación del mudo posterior, una neumonía asociada a ventilación mecánica polimicromiliana, múltiples complicaciones asociadas al lecmo, pues el motor es derecho y el acido asociado a la membrana, el tepsus agudo, la trombosis de la vena infrahepática e intrahepática no oclusiva, la trínea primaria asociada al no líticus y una enfermedad permanente y como un síndrome también confusional agudo. Y nada, simplemente darles las gracias y recordar esta frase que nos parece bastante apropiada para este tipo de comunicaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Un caso excepcional y muy bien documentado. Creo que habéis acabado ya el caso, ¿no? Sí, efectivamente. El caso está concluido como tal y no sé si queréis contestar las dudas ahora o… Pues mira, las dudas las vamos a dejar todas para el final, que han surgido algunas preguntas, para que no retrasemos ninguna exposición de los casos, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues nada, muchas gracias por la exposición y enhorabuena sobre todo porque habéis cumplido con el tiempo cosas también muy complejas con la diversidad de datos y la exposición que habéis hecho, pues la verdad que es de agradecer y reconocer. Bueno, pues damos paso al segundo caso clínico que se llama transfusión sanguínea en trauma grave y traslado en helicóptero. Son cuatro ponentes. El doctor Luis Alberto Ambrosio, que es médico del Centro Coordinador de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAN. Doctor Ricardo Valle, médico de emergencias de UbiMóvil de Puerto Llano y de la Base Gigante 2, también de SESCAN. José Joaquín Martínez, que es enfermero de emergencias de UbiMóvil de Almadén y Gigante 2. También de SESCAN. Y la doctora Ana María Bueno, que es intensivista del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Os recuerdo que tenemos 40 minutos para el caso y nada, empezamos. Luis, Alberto. Estoy esperando que carguen la presentación. Lo están haciendo los compañeros de Ciudad Real. Un segundito. Vale, perfecto. A ver. Ahí, ¿no? No. Sí, pero ¿dónde se da? No, para cargarlo. No, no, no. Aquí, ahí está. ¿Dónde se la hago la presentación? Puede ser la presentación. Aquí. ¿Estáis viendo ya la presentación? Compartir. Aún no. Vale, a compartir. Ya la tienes, Ricardo. Ya se ve. Muy bien. Muy bien. Alberto, no se te oye. Tienes que activar el audio y el vídeo tuyo. Ricardo, no te doy más. Hola, buenos días. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Vale. Se oye perfectamente. Vale. Bueno, pues quería comentaros. Esto fue un accidente que entró en el sur de Ciudad Real. Es una llamada en la que con grandes problemas de cobertura nos dicen que ha habido una colisión entre un turismo y un autobús con alrededor de unos 60 niños. Eran las cifras que nos dio un adictante que no estaba en el lugar, que se tuvo que mover a la zona para llamarnos, porque ya te digo, no había nada de cobertura. No está lleno. No está lleno. Vale. Ya os digo, la llamada nos la pasan al sector sanitario. Eso fue la llamada que cogió el operador, una llamada con grandes problemas de cobertura. Y desde allí, pues él estuvo intentando obtener información por parte de nuestro médico. En principio, lo que conseguimos fue que era un conductor en un turismo atrapado. En principio, un único ocupante inconsciente, aunque sí nos confirmó que respiraba. Y también nos comentó que en principio en el autobús no había heridos graves. Todo esto fue lo que se le pudo sacar con problemas, ya os digo, de cobertura, de no estar allí, de haberse tenido que desplazar. Y nosotros, pues, la verdad que cuando se escucharon las grabaciones era prácticamente imposible sacar más información. Para que os hagáis una idea, esta fue la zona del accidente. En principio es una zona que parece que no hay peligro, que no tiene que pasar nada. ¿Veis? Es una recta. Y es en el sur de Ciudad Real. Esa zona de esa ceruela. Desde el centro coordinador, con esa información, pues decidimos mandar la Ubi móvil más cercana, que es la de Almadén, junto con un soporte vital básico, una convencional de llave en Ojar y al médico de urgencias. Realmente, la única información para nosotros era un herido grave y, en principio, muchos niños, pero que por la información que teníamos, simplemente había que hacer un triaje y ver si había alguno grave o qué tipos de heridas tenían o lo que fuera. Para que os hagáis una idea de las cronas y todos los que trabajáis en zonas más reducidas de las que tenemos en Castilla-La Mancha, nuestra Ubi, teóricamente, en llegar al punto tardaría unos 18 minutos, esa fue la teoría, tardaron menos. Nuestra ambulancia también tarda el orden de unos 20, 20 y tantos minutos y también tardaron menos. Todo esto con problemas de cobertura en todo momento, sin saber si habían llegado, si no habían llegado y sin poder contactar en ningún momento con los alertantes en el lugar. Mientras tanto, ¿qué hacemos en un centro coordinador? Como es una comunidad como la nuestra, que es tan grande, muchas veces tenemos que valorar los hospitales que están cerca, pero a la vez que sean útiles, porque no siempre el hospital cercano es el más útil. En este caso, bueno, tenemos un hospital cercano, que es el de Puerto Llano, que según nuestros procedimientos podría atender a los potenciales trauma grave y también a otros 50 minutos prácticamente la misma distancia, tendremos el hospital de Ciudad Real, que este sí puede atender el código trauma. Este hospital, teóricamente, puede admitir cualquier tipo de pacientes. Ya os digo, la diferencia de tiempos es similar. En este caso, hubiéramos trasladado más que por tiempos, por la gravedad y por el tipo de paciente. Dame un segundito, que va un poco lento. El resto de afectados del autobús, todos aquellos chavales, pues bueno, en principio fueron todos leves y fueron valorados por atención primaria. ¿Qué se hizo? Pues para sacarlos de la carretera, se les envió a un área de servicio de una gasolinera cercana, de ese pueblo que hemos visto, de esa ceruela. Y en ese mismo momento, el médico de la UbiMóvil, a través de los bomberos, es decir, nosotros no teníamos ninguna información por todos los problemas de cobertura que había tanto a nivel de telefonía como de radio, nos pidió el helicóptero. En este caso, mandamos nuestro helicóptero de Ciudad Real, Gigante 2, que además coincide que en esa época era el que, desde esa época, lleva hemoderivados. Un segundito. Bueno, pues mandamos el helicóptero desde Almagro. Y os acordáis que os hemos dicho que hay problemas de cobertura, ¿no? Pues los que trabajamos en el directo, pues ya sabéis que están cosas pasas. Mezclamos el tema de que se habían mandado los niños a la gasolinera y se mandó el helicóptero a la gasolinera. Al rato, el médico de la UbiMóvil nos reclamó el helicóptero. Claro, no entendíamos qué había pasado porque técnicamente el helicóptero estaba allí. Pero bueno, estos los que trabajamos en la calle y con el directo son errores que ocurren y por suerte el paciente estaba atendido por el médico de la UbiMóvil. Una vez que nuestro helicóptero está allí, se hace la transferencia en el lugar del accidente y ya se evacúa al hospital de Ciudad Real. El hospital de Ciudad Real es un hospital que puede admitir código trauma y estamos hablando de que unos tiempos que por carretera con un paciente politraumatizado son del equivalente a hora y cuarto mínimo, por aire serían unos 16 minutos más arranque, orientativamente. Es decir, estamos hablando de un tercio de tiempo y es un paciente que además en Ciudad Real aterriza en el mismo hospital. Con lo cual minimizamos todos los riesgos de las transferencias en los politraumas. Al final, de centro coordinador, lo que se hizo fue, se preavisó de 5 heridos leves que fueron al hospital de Ciudad Real en dos ambulancias y de este paciente, que era un varón de 27 años con un TC grave, politrauma y trasladado por aire intubado al hospital. Gracias. 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 Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, sí, tenemos. Perfecto. Soy Ricardo Valle, médico de la UBI de Puerto Llano y de Gigante 2, del helicóptero sanitario de Ciudad Real. Y voy a contar el punto de vista desde la unidad móvil de emergencia. Y, bueno, Alberto ha contado el aviso desde el punto de vista del centro coordinador y, bueno, como vosotros sabréis, nosotros somos un servicio de emergencias eminentemente rural. La unidad de Almadén, el soporte vitalizado también está en un estrés autónomo y de la provincia de Ciudad Real. Eso es lo que caracteriza casi siempre nuestra asistencia y las decisiones de los traslados y los puntos de traslado. La unidad móvil recibió la activación a las 6.39 y, bueno, el tiempo al final de asistencia, el tiempo que tardamos en llegar fueron 15 minutos prácticamente al lugar de los hechos. Pero fijaros qué diferencia desde las 7 de la mañana hasta las 10 que se hace, que se coloca al paciente en la camilla de Gigante 2. Hay 3 horas y es porque este aviso se caracterizó porque la dificultad de extricación del paciente era muy grande y nos dio tiempo a realizar, a hacer muchas acciones. A ver si me pasa. Bueno, el motivo inicial del aviso, simplemente la primera, cuando nos activan, la primera información que tenemos es que había alguna colisión entre un vehículo turismo y un autobús. Entonces, como ha comentado Alberto, no teníamos como informe, cuando íbamos hacia allá, no teníamos información ni de la cantidad de heridos graves que había, total de vehículos que había infectados. En principio, cuando llegamos allí, vimos que estaban activados la Guardia Civil, soporte vital básico y el equipo de atención primaria del centro de salud más cercano. Pero al llegar y valorar la escena no había nadie, solamente estaban los vehículos implicados y algunos testigos que tenían cortada la carretera. Tardo llega la Guardia Civil unos 10 minutos, lo cual también implicó que el servicio, nuestro servicio, o sea, el equipo nuestro tuviera que encargarse también de asegurar la escena y porque había, en lugar de hacer un clic presente, eran tres autobuses los que había allí y los trasladaban a niños con adultos. Por lo tanto, os podéis imaginar la situación que había. Esta es una foto a posteriori. Una vez ya se había hecho la atención al paciente para que veáis dónde estaban colocados más o menos los vehículos. Este es el coche del turismo que estaba colocado en el arcén hacia afuera. Este es el autobús implicado, que en esta foto veréis como, también es una foto a posteriori, ¿eh? Veis que está en el carril izquierdo de la carretera donde se le ven señales de frenado, pero no había ningún señal de frenado, ¿vale? Bueno, pues aquí todavía podían circular los vehículos, lo cual hacía que se le venía a tratar de contacto, aunque los testigos dicen que estaba hablando al principio, justo cuando llegaron, de una manera totalmente desorientada. Y en el autobús lo que había, en el autobús implicado había un total de 45 personas, la mayoría eran niños con algunos adultos. Y, bueno, ninguno de ellos tenía lesiones importantes, pero se les tuvo que ver, que valorar bastante rápido. Y se quedaron como bebés, el único que tenía varias heridas por cristales y estaba, pues, un poquito más, en una situación un poquito más crítica. Era el conductor del vehículo que tenía una gran crisis de ansiedad, con presión en el pecho y demás, aunque no tenía ningún traumatismo. Entonces, bueno, pues, en ese momento se decidió montar y recolocar a todos los ocupantes del autobús en los otros dos autobuses y se trasladaron, como ha comentado mi compañero Alberto, al centro de salud más cercano para que se les pudiera prestar la atención correcta y demás. A partir de ese momento, el soporte vital avanzado de Almadén se centraliza en el paciente que tenía grave y se queda, pues, solamente con el ocupante del turismo. Dentro de la versión de la escena, el mecanismo lesional, pues, era, como sabéis, un choque frontal de dos vehículos a gran velocidad, un autobús y un turismo, sin evidencia de frenado en el turismo, lo que implica una gran descarga de energía. El conductor del turismo estaba atrapado, tenía el cinturón puesto, tenía un traumatismo cronencefálico frontal izquierdo y el tórax estaba atrapado entre el volante y el asiento. En esta foto se puede ver perfectamente como, bueno, está totalmente empaquetado el paciente, el volante está deformado, el aire vaca ha saltado y el chico está adaptado, o sea, el volante está deformado y el chico está totalmente adaptado a la forma del volante. La impresión general que daba, pues, era un paciente varón joven, de entre 20 y 30 años, con compresión delgada, estaba atrapado, como hemos comentado, y solamente era valorable de hombros hacia arriba, tenía liberado también los dos brazos, con un scalp que sangraba solamente en sábana y tenía una fractura abierta del hombro izquierdo. El primer nivel de conciencia que se le valoró respondía al dolor con un glasgo de 2-2-4 y, pues, entonces se decide que la vía aérea estaba comprometida y junto con el control cervical, pues, se decide que el siguiente paso que había que realizar era una intubación orotraqueal. El control cervical fue bastante complicado, tuvo que ser manual todo el rato porque, bueno, no se le podía colocar el collarín, estaba tan encajado el paciente y la cabeza moviliza que era prácticamente imposible colocar el collarín hasta que ya los bomberos al rato consiguieron abrir un poquito más de espacio. En todo lo que se le hizo, pues, utilizar unas fijaciones con el asiento del reposacabezas del paciente. La intubación se estaba haciendo a las 7 y 20, 20 minutos después de la llegada y se utilizó, pues, fentanilo, midazolán y sucinilcolina, se intubó al paciente de frente a él y se utilizó un air track, fue una intubación bastante fácil y, bueno, posteriormente, pues, se continuó con normoventilando al paciente y, en principio, con balón resucitador y, posteriormente, con un ampumatic. Cuando se valoró la respiración, la saturación inicial era de 70, está correctamente intubado y se evidenció que hipoventilaban del hemitorax derecho. Se hicieron un primer intento de un drenaje con una boca del 14 para drenar ese neumotoras, ese posible neumotoras, que fue inefectivo y, bueno, se retiró y se volvió a colocar otra vez el drenaje y a partir de ahí ya se obtuvo, se consiguió drenar correctamente y el paciente mejoró hemodoinaicamente. Cuando ya se valoró la circulación, el paciente estaba pálido, estaba sudoroso a pesar del frío que hacía y se tenía una sistólica de 90 y una frecuencia de 110, por lo tanto, tenía un nilce de shock de 0.9, mayor de 0.9. Ya tenía canalizada una intraosea en el húmero derecho y se le puso tranexámico y un poquito de suero hipertónico y en este momento, pues, se decide, desde el soporte vital avanzado, pues, activar un código trauma al centro coordinador y se solicita el equipo de Gigante 2, el introsanitario, con dos ideas fundamentales. El compañero que estaba atendiendo en la UBIDALMADEL, el médico a cargo, trabaja también en Gigante 2 y, bueno, es conocedor y sabe, maneja bien los tiempos y demás del helicóptero sanitario y las posibilidades que tiene, ya que lleva sangre y lleva un par de concentrados de matías, etcétera negativo. Entonces, la intención ya era que, viendo que el paciente iba a tardar bastante tiempo en el estricaje, pues, poder iniciar una transfusión para remontar el shock polémico del paciente y también para el posible traslado al centro útil. Nosotros tenemos procedimentado, desde el 2012, un código trauma en Castilla-La Mancha y, bueno, pues, tenemos unos criterios de constantes vitales, lesiones anatómicas, la cinemática del trauma para activarlo y, bueno, todo está muy bien procedimentado para decidir los centros útiles y demás, supongo que igual que en el resto de comunidades, pero nosotros, con las peculiaridades de que trabajamos en un área rural con mucha dispersión y, bueno, pues, ahí los helicópteros están muy implicados en los traslados de estos pacientes. Por otro lado, cuando mi compañero activó el servicio de... activó el Gigante 2 y a la vez que activaba el código trauma, su intención era la transfusión de esos concentrados de matías para el sólido polémico del paciente. Tanto si al final se decidía que el traslado lo iba a hacer él, que al final lo hicieron en el helicóptero sanitario o no. Actualmente tenemos en desarrollo un proceso para la utilización de esos helicópteros sanitarios que llevan sangre como centros de transfusión ambulante, como complemento dando cobertura al código trauma en Castilla-La Mancha cuando el paciente lo requiera, aun cuando al final el traslado lo realice el helicóptero sanitario o lo realice el domín móvil. A ver si consigo la diapua anterior. Esta es una diapua muy simple y muy sencilla, pero que es para expresaros la idea de que estamos valorando y que estamos trabajando ahora ya en ella. Cuando tienes un paciente que tiene un politraumatismo en cualquier punto de la comunidad autónoma, si por tiempos ninguno de los helicópteros sanitarios que lleva sangre está en tiempos de atenderlo como primera unidad de soporte vital avanzado, pues se activará el soporte vital avanzado más cercano, que generalmente será una uvi móvil. Entonces, basándonos en una serie de criterios que pueden ser criterios antes de que llegue la uvi móvil, pues basados en cinemática del trauma, mecanismo lesional, tipo de lesiones descritas por los testigos y demás. Otro tipo de criterios también, que son cuando llega la uvi móvil y evidencia unas situaciones concretas. Todo eso valorando los tiempos en que tarda en llegar la uvi móvil, en que tarda en llegar el gigante 2 o gigante 3. Y con la intención de no retrasar nunca el traslado del paciente al hospital, pues cuando coinciden todos esos puntos, hemos encontrado la idea de mandar a gigante 2 o gigante 3 simplemente para llevar la sangre al lugar del incidente, para iniciar la transfusión, y luego ya se decidirá, según lo que sea más oportuno, si el traslado se hace en helicóptero o en ambulancia dependiendo de las circunstancias de cada accidente. Pero la idea es utilizar a los helicópteros sanitarios como centros ambulantes de transfusión, dando cobertura al código trauma y al resto de unidades móviles de Castilla-La Mancha. Bueno, en este momento llega el helicóptero sanitario y, bueno, pues doy paso a Joaquín, que es el compañero que venía en el helicóptero. Ya os cuenta. Bueno, buenos días a todos. Soy Joaquín Martínez, el enfermero que estaba de guardia en el helicóptero el día del accidente. Bueno, os ha puesto Ricardo antes una foto de la situación que había allí en el punto del accidente. Esta es la foto fija que nos encontramos cuando llegamos al equipo del Gigante 2. Ya estaba la Guardia Civil, los bomberos haciendo esfuerzos ímprobos por intentar separar el coche y liberar al paciente y los compañeros de la UBI Armadén realizando asistencia. Ya podéis ver, da idea la foto de la cinemática del trauma, del increíble intercambio de energía que hubo aquí en este choque. La situación del paciente a nuestra llegada era esta. Permanecía todavía atrapado entre el volante y el asiento. Ya habéis visto antes la foto. Teníamos acceso a la zona apical del tora, los hombros, cabeza y los miembros superiores. La UBI de Armadén le había cogido una vía entradosa en la cabeza humeral derecha que funcionaba muy bien y le habían pasado en los primeros momentos el primer gramo de tranes sámico. El paciente llevaba en total, según nos dijeron los compañeros de la UBI móvil de Armadén, unos 1.000 centímetros cúbicos de suero fisiológico y le estaban cayendo otros 500 y mantenía todo el rato sistólicas en ese rango, entre 70 y 90 de sistólica. Lo habían intubado por bajo blanco y por compromiso de la vía aérea con una secuencia de intubación rápida en un tubo del 7,5 y lo estaban ventilando con un ampumatic y mantenía con una fiódora de 100 saturaciones en torno a 90. Y hacía, pues eso, alrededor de una hora que el evento había tenido lugar. Lo que se veía a simple vista era un escal en la zona parito-temporal izquierda con exposición del cráneo. Así que, bueno, ya se sospechaba de primera, nada más llegar y ver eso, pues un traumatismo cronencefálico severo. El miembro superior izquierdo tenía una fractura de húmero que era evidente, abierta. Probablemente fracturas a nivel del antebrazo izquierdo también y es que el resto era imposible de valorar. No había manera de ocultar el paciente, de explorar toras, abdomen o los miembros inferiores por el propio atrapamiento que tenía el paciente en el coche. De hecho, no se le podía poner ni el collarín. Y, bueno, teniendo en cuenta el tiempo que llevaba el paciente atrapado y el tiempo que todavía quedaba, según nos decían los bomberos, porque estaba siendo muy dificultosa la estricación del paciente, simplemente poder abrir el coche para tener acceso al resto del toras, pues ya entraba en juego cualquier pata de la triada letal del trauma, pues entraba a jugar y a empeorar la situación del paciente. El protocolo que tenemos en Gigante 2 de transfusión prehospitalaria de Castilla-La Mancha, que fue el motivo principal ese y también luego la transferencia o el transporte del paciente al hospital de referencia más cercano, fue la transfusión prehospitalaria y por eso nos requirió el médico, el compañero del audio móvil de Almaden. Nosotros basamos nuestra decisión de transfusión prehospitalaria en una escala, una escala que establezca el grado de SOC del paciente y la toma de decisiones posteriores según este grado de evidencia. Y usamos el índice de SOC porque es una escala que es muy fácil de aplicar en el campo. Son pacientes que generan una altísima carga de trabajo. El índice de SOC, que al final es la relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, pues nos da una herramienta muy sencilla de utilizar sin necesidad de aplicar muchas más cosas. Hay más pruebas o diagnósticos clínicos en ese momento, o Ecofax o alguna cosa más. Nosotros aplicamos el índice de SOC con esa línea de corte cuando el índice de SOC arroja un nivel de igual o mayor a 0,9 tras la administración de un litro de cristaloides idealmente balanceados y calientes y teniendo en cuenta algunos de los litros anatómicos que os muestro a continuación. Teniendo en cuenta todo esto, casi prácticamente los cumplió a todos. El paciente quitando el sangrado posparto o toco ginecológico y la sospecha o confirmación de aneurisma vascular, había evidencia o sospecha de todo lo demás. Estaba atrapado, podía tener un trauma torácico abdominal que no veíamos, un trauma abdominal cerrado, una pelvis inestable. El problema es que no teníamos acceso a valorarlo todo. El aplastamiento y atrapamiento cumplía, por supuesto, la definición que hay en el código trauma prehospitalario de Castilla-La Mancha de paciente politraumatizado. Estas son las las constantes que tomamos, las primeras constantes que tomó el equipo de Gigante 2 cuando llegó allá al escenario. Estaba clarísimo que era mayor o mayor de 0,9 y los criterios anatómicos estaban claros también. Además, se tuvo en cuenta el tiempo de extricación que era prolongadísimo. La temperatura que almacenamos en base y transportamos los concentrados de matíes, llevamos los concentrados de matíes del 0 negativo en el Gigante 2 es entre 2 y 8 grados y se mantienen así durante el almacenaje y durante el transporte también. No podemos atemperar o intentar empezar a calentar la sangre a la salida porque se puede estropear. Puede ser que al final no se ponga o se decida otra cosa o cualquier otra. Y lo que hacemos es calentar la sangre en el momento de infundirla. Siguiendo la recomendación de la prevención de la hipotermia y el control térmico con ese grado de evidencia, pues usamos este tipo de dispositivo que es un dispositivo muy portable para cata la sangre es que no llegamos a unos niveles de temperatura muy fisiológicos, pero bueno, partimos de entre 2 y 8 grados, así que conseguimos con este dispositivo aumentar la temperatura de la sangre hasta unos 25-28 grados y por lo menos pasamos una sangre bastante atemperada con la idea de mantener, de prevenir la hipotermia. La vía que existía y aunque veis a la compañera de la unióvil de Almadén intentando coger una vía periférica en la mano izquierda que pues la que había y la que funcionaba bien era una vía intraósea en la cabeza humeral derecha que había cogido también la unióvil de Almadén y que funcionaba como un cañón, tenía puesto un suero y funcionaba perfectamente. Así que decidimos iniciar la transfusión por esta vía. Yo he estado intentando hacer una pequeña búsqueda bibliográfica a ver si encontraba algo con respecto a transfusiones prehospitalarias u hospitalarias por esta vía y no he encontrado nada. No he encontrado nada. Pero he consultado incluso con los propios comerciales de Teleflex y no existe ninguna contraindicación. De hecho, este tipo de vía en la cabeza humeral tiene una una capacidad de flujo de hasta 6 litros y pico usando presoinfusores. Bueno, pues iniciamos la transfusión. Ahí veis el concentrado de Maties con su sistema de filtro y el compañero técnico sosteniendo la batería del calentador que interpusimos entre medias de este sistema y conectamos el biómeral y comenzamos la transfusión del primer concentrado de Maties. Esta diapositiva ya ahí abajo veis a los bomberos lograron con una barra hidráulica separar todo el bloque motor y la columna de dirección del tórax del paciente y empezamos a tener acceso un poquito de acceso al paciente. Le colocamos el collarín vendamos el el escal que tenía en la cabeza que semblaba en sábana y le pusimos un fijador de tomas ahí en el tubo tracheal y curiosamente el paciente mantenía buenas tensiones bueno buenas tensiones dentro de la de la hipotensión permisiva en estos casos estaba en torno a 9 8 9 9 y medio de tensión sistólica pero cuando lo separamos del volante llamó la atención una hipoventilación en el emitor al derecho y el paciente empezó a caer en la tensión y a radicalizarse muy rápidamente. Se sospechó un neumotor a esa tensión en en el lado derecho que se pinchó en la zona apical y el paciente recuperó tensiones y y pulso rápidamente así que y bueno pudimos explorar un poquito empezar a ver las domen parecía blando y no se tocó enfisema en tórax y sí que se veían ya deformidad en ambas piernas a la altura de los tercios medios de los muslos y alguna herida a nivel de la de la rodilla izquierda bueno la estricación al final duró alrededor de unas dos horas y cuarto dos horas y media y es un poco la cronología de lo que pasó yo digo que se drenó el neumotras una vez que tuvimos acceso al tórax y se decidió poner un vuelo un suelo un vuelo de suelo hipertónico de 257% porque bueno estamos en el contexto también de un traumatismo cronocefálico severo y las tensiones estaban justitas y con el ánimo de reducir edema y aumentar presiones arteriales medias intentando mantener la presión de perfusión cerebral la estrategia que usamos para sacar al paciente del coche fue la aplicación de un ferno kit tablero espinal y de ahí movilizar en bandeja hasta llegar al colchón de vacío del helicóptero efectivamente tenía un par de fracturas abiertas los dos fémuros rotos que se movilizaron con una férula ságer bidireccional y se le vendaron las heridas que se veían en la cabeza antes de sacarla del coche y el vendaje en los miembros inferiores que tenía pérdida de sustancia en la rodilla en el tercio distal del muslo izquierdo le canalicé otra vía intraose en la tibia derecha porque lamentablemente en algún tirón en algún movimiento durante la estricación perdimos la vía humeral una pena porque es que yo creo que era el único hueso que le quedaba sano el húmero derecho y la tibia y la tibia y la tibia derecha le canalicé esta vía y otra que conseguimos en la mano derecha y una vez sujeto el resto de fractura la del húmero izquierdo lo abrigamos y lo montamos en el helicóptero donde se le colocó el segundo concentrado de Matías salimos estacionario y vuelo unos 18 o 20 minutos en total con el arranque despegue y toma allí y procedimos a transferir al paciente a la sala de reanimación de la urgencia con preaviso por parte del CCU cuando llegamos estaba el segundo concentrado de Matías terminando aquí os pongo algunas cosas que quizás son puntos de mejora o podríamos haber hecho allí en el sitio del accidente lo del cloruro cálcico viene todavía como una sugerencia por parte de la guía europea sobre el manejo del sangrado mayor en el post-trauma en la quinta edición pero bueno el calcio y más cuando son pacientes que tienen una evidencia o se espera una hemorragia masiva o una politransfusión a posteriori son pacientes que van a tender a hacer hipocalcemia y el calcio pues al final es esencial en la cadena de coagulación de hecho en alguna analítica posterior sí que se ve una ligera hipocalcemia que luego corrigieron los compañeros en el hospital bueno se podría viene como una sugerencia con un grado de evidencia de 12 pero bueno dado el tiempo de estripación se podría haber hecho lo que sí que tiene un grado de evidencia alto con estudios no es que haya estudios que demuestren la mejora de la mortalidad pero sí que se ha demostrado bastante concretamente el apoyo a la estabilidad del coágulo con la administración de fibrinógeno prehospitalario en pacientes seleccionados estos pacientes que tienen una sospecha o una evidencia de un sangrado mayor y que van a ser candidatos a politransfusión una vez en el hospital además el fibrinógeno pues es es factible y es eficiente y es se puede llevar no tiene muchos problemas de logística a la hora de de poderse hacer y también tiene un alto grado de evidencia la analítica a tiempo cero no nos dio tiempo las vías eran malísimas aunque se podría haber intentado sacar una una analítica de la vía de la misma vía intraosea o meral para tener para haber tenido una analítica a tiempo cero y que le sirve a los compañeros para compararlo con el hospital y os voy a dar algún apunte de lo que es la transfusión prehospitalaria en Castilla-La Mancha esto fue la primera experiencia a nivel nacional de transfusión prehospitalaria del concentrado de Matíes y se inició en el hospital de Ciudad Real gracias a sobre todo al centro de transfusión de San Castilla-La Mancha y el impulso de la gerencia de urgencias y emergencias actualmente bueno fuimos el primer medio en tener capacidad de transfusión prehospitalaria en el año 2014 y ahora hay un proyecto para con impulso de la propia dirección gerencia del SESCAN de la gerencia de urgencias de emergencias para instalar un segundo helicóptero el segundo que tiene capacidad de vuelo nocturno en Castilla-La Mancha en Cuenca y con su área de influencia esto nos permite tener un banco de sangre volante 24 horas 365 días al año con capacidad de vuelo nocturno con la mayor red de superficie nocturna de España es decir que podemos llevar la sangre cuando y donde haga falta los concentrados de Matías vuelan independientemente de la naturaleza del aviso igual a lo que vayamos siempre vuelan porque bueno en los regresos normalmente volvemos operativos y estamos disponibles y con la sangre de bordo y están sometidos por supuesto a un control diario de temperatura dos veces al día y en cada salida y están a requerimiento disponibles para el requerimiento de cualquier médico de la UME o enfermero de soporte vital avanzado de enfermero se han hecho hasta el momento unas 56 transfusiones propietarias en Castilla-La Mancha ganan purgoleada la de etiología traumática aunque ha habido algunas otras la que no hemos hecho ninguna esto es de origen tocoginecológico pero sí que las hemorragias digestivas destacan y algunas otras como nervios más de abortarrotos o alguna fístula arteriovenosa sangrante alguna cosa así y bueno muchas gracias le paso a Ana la intensivista gracias bueno hola buenos días a todos yo soy Ana Bueno que soy intensivista en el hospital de Ciudad Real y vamos a ver ahora pues ya nos han contado los compañeros nos han puesto en escena vamos a ver cómo llega el paciente al hospital al hospital en concreto a modo de resumen vamos a decir que se trata de un varón joven vale como han dicho tiene un accidente de tráfico él es el conductor y queda lo más importante es lo complicado de la extricación del paciente ya que queda atrapado entre el volante y el asiento del coche vale esto ya lo han contado todo ello a modo de resumen y para destacar y centrarnos un poco es un paciente que tienen que intubar en la atención inicial en la atención in situ por problema principalmente esto de un lajo bajo vale luego además tiene una inestabilidad respiratoria también significativa de tal manera que se sospecha neumotoras vale derecho y se pone una válvula de Heimlich siempre destaca también en la atención de este paciente que es lo que hace que se transfunda sangre por las circunstancias de donde está y las lesiones que se sospechan está inestable hemodinámicamente vale y bueno pues como digo lo más importante ellos trasfunden los dos concentrados de matías que se dispone y por supuesto el ácido tranesámico que es el que tiene el mayor grado de evidencia en todo esto con sospecha de un sangrado no controlado pues por las fracturas inicialmente que se sospechan que principalmente en este paciente externamente pues son de fracturas de huesos largos vale lo más importante como han dicho ya es la estricación que eso va a alargar los tiempos de atención inicial de tal manera desde el accidente que se estima como esos seis o así de la mañana hasta que llega al hospital pues estamos hablando de unas tres horas y media como poco o cuatro horas hasta que llega a nuestro hospital que es lo que se hace en el hospital cuando llega el paciente llega entubado vale con el collarín cervical colocado y lo más llamativo es que persiste esa situación de hipoxemia o de saturación es verdad que el paciente llega frío con un apulsiosímetro que no es del todo fiable pero sí que llama la atención que hipoventila tiene la válvula de Gendis colocada y externamente no se ve enfisema vale además es llamativo que a pesar de esa válvula de Gendis el paciente continúa con cierto grado de inestabilidad significativo estamos hablando de que continúa taquicárdico y además con una tepagina vale está sedado bajo efectos de sedación tiene un escal externamente vale que se ve frontal llega frío como todos estos pacientes y bueno empezamos a lo que se hace es monitorizarlo por supuesto y se canaliza como vía de acceso de resucitación rápida y agresiva un introductor femoral derecho el introductor es una vía de venosa gruesa de 12 frames y de corto que nos va a permitir un flujo de resucitación y de volumen administrar más rápido se activa el banco de sangre con la sospecha fundamentada seguramente de que este paciente tiene un sorrágico por algún lado y se activa el banco de sangre y ya se solicitan desde el principio cuatro bolsas de sangre plasma plaquetas y se continúa con el ácido transxámico se pide rápidamente una radiografía de toras que es esta que vemos aquí en esta radiografía como podemos apreciar en esta radiografía pues vemos que realmente sigue teniendo neumotonas a pesar de haber drenado inicialmente con la válvula y el abocat que le han colocado hablamos de que no tiene el mediastino desplazado el mediastino hacia el otro lado pero la situación clínica de hipotensión y de eso pues nos dicen que podemos hablar pues de que tiene sigue teniendo el neumotonas a tensión tiene una pelvis cerrada este no es el foco de sangrado que tiene el paciente y lo que se hace rápidamente es colocar un tubo de toras en ese mitoras con lo que drena el neumotoras mientras tanto van viniendo las hemoglobinas la analítica la analítica inicial que tenemos es de 10 después de haberle trasfundido ellos los dos concentrados de matías inicialmente la coagulación no está muy alterada esta la tenemos a posteriori por lo que se lo que se hace ahí en el box vital es colocar como hemos dicho el drenaje de toras a pesar de ello el paciente continúa estando hemodinámicamente inestable precisa de abrir noradrenalina a dosis medias significativas vamos a una dosis bastante alta y bueno ir pasando sangre se le hace un ecofast rápidamente donde no se observa líquido libre y como focos de sangrado tenemos por tanto la pelvis no nos impresiona de que sea el origen porque es una pelvis cerrada y son sobre todo las fracturas de huesos largos que tiene que estamos hablando de que tiene el fémur derecho y el izquierdo que son fracturas abiertas y muy deformadas sobre todo el izquierdo es el que especialmente sangra y el húmero estamos hablando de fracturas desplazadas de tres huesos largos esto ya de por sí es el foco sin duda inicial habrá que descartar otros pero de sangrado que tiene el paciente y que a posteriori vamos a ver en las radiografías que se hacen ya en la UCI de como lo que sospechábamos se confirma que es una fractura desplazada del fémur derecho y otra que no sé si veréis aquí muy desplazada y abierta del fémur izquierdo el húmero también lo tiene roto aquí y la rodilla derecha todo esto se hace después en la UCI después de haberle colocado del bos vital el drenaje de toras haber pedido la sangre seguir con sangre y no la adrenalina y conseguir cierto grado de estabilidad nos vamos al escáner en el escáner del cráneo lo que se ve son contusiones frontales bilaterales con cierto grado de efecto masa y el scan que no se ve aquí pero que claramente esto no es el origen de la inestabilidad pero que efectivamente el paciente tiene un TCE al menos moderado en el escáner de toras que no son las imágenes lo que se ve claramente es que tiene fracturas costales bilaterales al menos tres en cada lado y luego tiene un neumotonas derecho residual pero un poco llamativo ya en el tac de abdomen que esto es lo importante tampoco se ve ningún tipo de lesión que justifique la inestabilidad hemodinámica esta es la gráfica que tenemos nosotros se ve un poco borrosa cuando la hemos capturado pero bueno del escáner nos vamos a la UCI para continuar la resucitación y la transfusión y estabilizarlo de alguna manera vemos que inicialmente las tensiones pues bueno se van manteniendo aunque continúa como decimos con cierto grado de inestabilidad y no se llega a objetivar aquí pero la nonadrenalina continúa con ella y a una dosis como digo que se mantiene en un rango medio se continúa la transfusión hemos dicho que hemos transfundido a lo largo de estas primeras tres horas hasta que pasa el paciente a quirófano pues seis concentrados de matíes dos de plasma plaquetas y el tranesámico de tal manera que bueno con adrenalina dosis media si pasa a quirófano pues a eso de las tres de la tarde una cosa así me parece recordar para fijar estas fracturas que son las que están causando la inestabilidad por esos sangrados de los popos de fractura lo que se hace es una fijación externa tanto hecha hay un clavo femoral izquierdo y se fija también el húmero y se pone por el TCE un catéter de neuromonitorización luego ¿qué tenemos en este paciente como juicio clínico en cuanto a las lesiones? pues tenemos un trauma torácico grave con de todas las lesiones que tienen el toras la más grave es el neuromatención derecho que es lo que nos lo clasifica en UNICE que es la escala que se valora la severidad de las lesiones de cada región anatómica pues en el mayor nivel que es el 5 esto va del 1 al 5 el 1 más leve y el 5 la más grave o sea tenemos un trauma torácico muy grave un TC moderado vale con una hemorragia es una gran idea focos frontales bilaterales que nos da un ICE que nos da un ICE de 3 vale y un traumatismo ortopédico que también es muy grave porque tiene fracturas abiertas de ambos femores y esto le da la clasificación de gravedad de la lesión de 4 vale y la escala que utilizamos para clasificar el traumatismo como grave vale nos lo da en 50 que esto es muy grave o sea el traumatismo grave se clasifica en mayor o igual en un ISS mayor o igual de 16 así que esto nos da un poco pues el el grado de lesiones que tenía el chico y lo grave que llega vale todas esas lesiones tenemos además una situación de shock inicialmente pues era lo complejo además del caso este que es un shock obstructivo porque tiene un neumo masivo un neumo a tensión significativo y un shock hemorrágico vale que estaba asociado a las fracturas múltiples de los dos largos que tiene que son como digo pues al menos 3 desplazadas antes y tal recibe transfusión masiva y la evolución luego en UCI de este chaval pues estuvo complicada principalmente por el tema de la presión intracranial que sí que nos dio problemas y tuvo que pues vamos introducirse medidas de control de presión de tercer nivel que son las últimas vamos para control de problemas de inflamación y no de tanto de resangrado pero sí de control de presión intracranial se tuvo que hacer tracheostomía vale y al finalmente fue dado de alta pues el 19 que son 38 días después de ingresar en la UCI ¿cuál es el punto de interés o los puntos claves de este caso en concreto? pues fundamental el manejo que se hizo de la transfusión de los hemoderivados en la prehospitalaria ¿por qué? porque evidentemente nosotros disponemos como han contado muy bien los compañeros de esta posibilidad en este caso como hemos dicho se trata de un paciente inestable que cumplía todos los criterios para activar esa posibilidad se trataba de una alta energía además externamente ya se veía que tiene pues los fémures rotos estaban deformados la situación clínica era de un shock que no había manera de remontarlo con las escalas que utilizamos del índice de eso que también han hablado pues que lo cumplía además la escala posterior y estas escalas predictoras de hemorragia masiva y de transfusión como escala BC que lo cumplía que es indicador y predictor de transfusión masiva este chico pues que estaba hipotenso y taquicárdico ¿vale? además en este caso lo complicado era descartar otras causas de shock como fue el shock por neumotor a esa tensión que tenía que se sospechó muy bien y se colocó la válvula de Heimlich y también lo importante en cuanto a disponer de este tipo de resucitación que engloba dentro de lo que ahora es lo que hay que hacer que es la estrategia de resucitación con hemoderivados con sangre completa pues es que en este caso estamos hablando de que los tiempos de atención in situ hasta que llega al hospital y se le puede controlar el sangrado pues son de cuatro horas que eso si el paciente pues le da pie a hacerse una ensanguinación o alguna cosa además fundamental en este caso también por el TC y las lesiones que asociaba porque si llega ensanguinado con una anemia mucho más significativa pues es importante de cara a las lesiones secundarias que esto va a desarrollar en una lesión primaria que tiene ya por el traumatismo de la propia lesión y del propio accidente contado el tema de llevar sangre en la prehospital en el helicóptero y nada más por nuestra parte vamos a poner yo creo que un vídeo que no sé si se podrá ver si vamos a ver bueno la intención del vídeo es humanizar un poquito también la asistencia y es con autorización del paciente pues hemos puesto este pequeño vídeo mi nombre es Antonio Lozano lo voy a poner aquí en grande lo voy a poner otra vez desde el principio ¿vale? que estoy hola mi nombre es Antonio Lozano sufrí un accidente de tráfico muy grave el 11 de junio de 2017 cerca de la localidad de Almaden en la provincia de de Ciudad Real hoy en día no recuerdo exactamente lo sucedido solamente que me me hospitalizaron en el hospital de Ciudad Real debido a mis lesiones y posteriormente ingresé en Mérida en un lugar de rehabilitación de rehabilitación neurológica y pasando por un largo periodo de recuperación gracias a la intervención de los servicios de emergencia en el lugar del accidente y mi traslado urgente en helicóptero hasta el hospital logré salir adelante actualmente aunque con algunas secuelas estoy opositando para para veterinario y hago vida normal junto con mi pareja me gustaría agradecer a todos los profesionales que me trataron a lo largo de mi recuperación y en especial a los que estuvieron a mi lado en esos duros momentos de mi vida muchísimas gracias a todos vale pues gracias por la paciencia sé que nos hemos pasado un poquito de tiempo y bueno pues nada muchísimas gracias otra vez a todos bueno pues muchísimas gracias a los compañeros que han hecho la exposición del caso de transfusión sanguínea en trama grave y traslado en EMS una magnífica presentación y exposición del caso para seguir la dinámica de todos los casos y ajustarnos a los tiempos vamos a dejar las preguntas para el final de la exposición de todos los casos continuamos con el caso de Codinfa en el contexto de una parada cardiorespiratoria y para ello contamos con los profesionales la doctora María Angustia Rivas Castro médica del servicio provincial de Granada responsable provincial en Granada del proceso asistencial parada cardiorespiratoria del doctor Joaquín Sánchez Gila médico de la unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista del servicio de cardiología del hospital Virgen de las nieves de Granada María Ángeles Altea Cabeza enfermera del servicio provincial de Granada y enfermera del grupo de prácticas avanzadas a cero del sentido y por último José Saez Gómez enfermero del servicio provincial de Jaén y responsable regional del grupo de trabajo de seguridad del paciente en el centro de emergencia 061 Sin más dilación pues damos la palabra a la doctora María Angustia Rivas para que comience con su exposición Gracias Hola buenos días ¿me oís? Sí perfectamente María Angustia ¿Veis la pantalla bien ahora? Pablo Estoy teniendo problemas porque no me deja dale acceso al vídeo yo no tengo el ángel alguien alguien me tiene que dejar para que me veáis ya lo tienes ya lo tienes ya lo tengo vale bueno la presentación ha salido ¿me estáis viendo ahora o no? se ve totalmente oscuro no sé si tiene cerrado el foco de la cámara ya está buenos días a todos buenos días perdonad bueno soy María Angustia Rivas médico del CERO en Granada primero de todo deciros que estoy encantada de compartir esta sesión clínica entre compañeros como vosotros y que muchas gracias por la posibilidad que me hayáis dado de de compartir con vosotros este caso tan bonito que os voy a poner le hemos dado el nombre de Codinfa en el contexto de una parada cardíaca Codinfa significa código infarto en Andalucía y a continuación voy a pasar a presentároslo a ver ahí está bueno pues nada empiezo la presentación con esta imagen como podéis ver a una y la dos bueno en este caso son tres ¿no? la importancia de los distintos ¿no la estáis viendo? vale perdonad dale de nuevo compartir sí ahora muy para allá ¿vale? ¿está ahí no Pablo? estoy aquí estoy aquí ahora sí ahora ya sí lo veis ¿no? adelante bueno perdonad la cuestión es técnica el código infarto en Andalucía este en concreto este caso que os voy a presentar fue una parada extra hospitalaria y ponía aquí el el labón porque es súper importante que cada uno de los labones de la cadena de supervivencia ¿no? en las paradas cardíacas extra hospitalarias en especial la intervención de los primeros intervinientes el que se haga una RCP de calidad una desfibrilación temprana ¿no? y evidentemente luego los servicios de emergencia de urgencia hospitalaria la sala de hemodinámica la UCI y demás la sesión de hoy se trata de continuidad asistencial y y de eso voy a hablar bueno pues en este caso empieza todo por aquí mira esta es nuestra sala de coordinación el centro coordinado de urgencias y emergencias de 061 en Granada es un hemiciclo está en la mitad de ese hemiciclo durante el día hay dos médicos coordinadores desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche por la noche solo se queda un médico coordinador y varios gestores telefónicos de emergencia sanitaria decir que en Andalucía ahora tenemos sectorizada la comunidad que tenemos los centros en red y que por un lado tenemos Andalucía Occidental y por el otro Andalucía Oriental la llamada este día entró por por 061 y entró precisamente era de un pueblo del de cinturón de Granada y entró en la sala de Granada pero podía haber entrado la llamada en Jaén en Almiría en Málaga ¿vale? trabajamos en colaborativo en red y si se desborda un centro sale la llamada y es una atendida por otro y quiero resaltar la importancia de esas personas que veis ahí de los de los gestores de emergencia sanitaria tan necesarios y tan buenos profesionales y que gracias a ellos pues muchas veces son las cosas la mayoría de las veces son las cosas perfectas ¿vale? bien empezamos entra la llamada por línea 061 puede entrar por distintas líneas 112 policía etcétera etcétera entró por línea 061 el 30 de julio del año pasado un poquito después de las 4 y media de la tarde los alertantes son familiares están muy nerviosos porque se encuentra en la situación de que este señor un hombre de 69 años está inconsciente y no respira en el salón de su casa se trata de una localidad cercana a Granada que se llama Peligro así se llama Peligro y que está relativamente cerca y bueno está muy nervioso entonces la operadora en el centro coordinador se tipifica la demanda como demanda de asistencia en este caso se desde la entrada de la llamada se detecta que hay una parada cardíaca puede ser de un niño no eran de un adulto y la gestora telefónica de emergencias sanitarias inicia de inmediato las compresiones torácicas vía telefónica les dice cómo tienen que hacer la atención de esta situación y empieza a dirigir esa RCP telefónica pero al poco tiempo se da la circunstancia de que la hija que es enfermera de REA de la reanimación del hospital de trauma sigue con las compresiones de calidad la operadora se retira y sigue haciendo su trabajo como es ya crear un recurso se crea un recurso de tipo 1 una unidad de 061 porque es zona de cobertura de las unidades del 061 en concreto se asigna a la Alfa 401 que va a la zona norte de la capital y zona norte del cinturón de la misma y la dotación pues hay una médica en este caso coincidí que fui yo pero podía haberse ido cualquier otro de mis compañeros una enfermera que la tenéis hoy aquí que es Mariana Altea y nuestra técnica de emergencia excelente excelente Silvia que era la que se encontraba ese día de vuelta o sea que éramos las tres mujeres se asigna el caso la operadora asigna el caso vía tetrapol tras llama al tetrapol y una vez que responde al tetrapol nos asigna el caso y ya el equipo de emergencias terrestres urbano la Alfa 401 le da a la activación y se disponen a dirigirse al lugar estando ya en la UBI móvil desde el centro coordinado de urgencias y emergencias vía TMA telefonía móvil se nos da información precisa de lo que está aconteciendo en el lugar en el escenario y además a través de nuestra tabla nuestra historia clínica digital en movilidad podemos ir consultando los antecedentes del paciente se trata de un hombre que no tiene alergias como factor de riesgo cardiovascular aquí solo consta la hipercolesterolemia tiene algunos problemas de osteoarticular de gastrointestinal sin nada sugerente de que tuviera cosas serias llega el equipo de emergencias al lugar inicia la asistencia y ahí in situ las familias nos dicen que no saben precisarnos si llevan 5 o 10 minutos haciendo el RCP en fin ante la duda evidentemente vamos a iniciar nosotros el soporte vital avanzado ahí ya también constatamos que el paciente independiente para las actividades básicas de la vida diaria de hecho está todavía en activo laboralmente tiene una empresa y acababa de venir del campo y nos dicen que había dejado de fumar hacía ya un año bueno pues no lo encontramos en situación de parada cardíaca en un ritmo defibrilable estaba en fibrilación ventricular se desfibrila aparece un ritmo organizado se dan 2 minutos de compresiones torácicas de RCP y recupera la circulación espontánea con una imagen de taquicardia sinusal se puede tomar una tensión está tendente la hipertensión y bueno en el transcurso de la asistencia vuelve a hacer otra parada cardíaca en ritmo defibrilable sale después de una desfibrilación y 2 minutos de RCP al ratín vuelve a hacer otra parada cardíaca en FV se desfibrila ritmo organizado se comprueba ritmo asistolia se administra adenalina 2 minutos más de RCP y se produce el ROSC la recuperación de la circulación espontánea y bueno ya teníamos en ese transcurso de tiempo resuelta la vía venosa periférica el acceso venoso se había hecho una intubación orotraqueal conectando la ventilación mecánica invasiva y se toman las constantes y se realiza el electro y una vez visto el electro que ahora después voy a presentar fijaros que entró el hombre se paró sobre las 4 menos 20 de la tarde a las 5 y 10 ya se prealerta hemodinámica y las constantes eran estas como podéis ver al principio tenía deshistólica 168-114 salió con un ritmo parecía inicialmente de taquicárea sinusal luego después a posteriori se metió en fibrilación auricular queda registrada la ventilación mecánica el entaida el CO2 la carnografía se comprobó la colocación correcta del tubo por carnografía que permite también ver si se va a ver una recuperación de la circulación espontánea en fin buenos valores de la carne inicialmente estaba en parada luego en coma con un glavo de 3 y finalmente cuando empezó a ya luchar con el tubo hace algún gaspín y demás se doan algo relajó y estaba con un ransei de 6 puntos bueno aquí tenéis el electro para que lo veáis un electro bonito ¿no? en el que hay una esta imagen creo que inicialmente era una taquicardia sinusal con unas 150 abajo a 120 como podéis comprobar hay un QRS ancho un bloque de rama derecha y aparece un ascenso ST desde V2 a V6 y lo cual te hace pensar que tiene un infarto anterosectal extenso pero además eleva el ST en cara inferior y eso te hace pensar pues que puede haber una circunfleja una DEA y por qué no ser una oclusión de un tronco común izquierdo en ese momento a las 17 y 10 se activa el código infarto código parada cardíaca recuperada código angioplastia primario ¿no? se hace en el registro UCEI como todas las paradas la parada fue presenciada el origen es cardíaco había testigos que no eran legos sino sanitarios haciendo RCP tenía buena calidad de vida el OPC buen estado general el OPC buena función cerebral llega al hospital con pulso pues bien la parada fue sobre las 16.42 la básica se inició a las 16.42 a las 16.56 se le dio la primera descarga se aisló la vía aérea permeable o sea la vía venosa a las 57 58 la vía aérea las primeras drogas fueron la adrenalina de la tercera parada que hizo y el final de la RCP fue a las 5 y 6 minutos pues bien cargamos trasladamos al paciente al hospital y aquí quiero hacer la especial hincapié porque ni le hicimos analítica a su metría que disponemos de ellos desde el epocal como los compañeros de SAMU y demás la tenía a mano y podía haberla hecho pero somos solo 3 personas la técnica la enfermera y yo y bueno si es que aquí lo más importante y como pongo ahí la máxima prioridad era tratar la causa reversible de la parada es decir desobstruir la arteria responsable del infarto y esto fue un corre corre que cuanto antes lleguemos antes de sostruir la arteria y menos se va a complicar en el trayecto como pudimos fuimos tratando la hiperglucemia que había empezó a tener una arritmia una fibrilación auricular con racha de 160 170 aunque estaba con estabilidad hemodinámica porque las tensiones las mantenía iniciamos la perfusión continua de amiodarona 300 miligramos con lo que fue bastante bien y llegamos al hospital a las 17.37 más o menos 10 minutillos después estamos en la sana de hemodinámica transfiriendo al paciente a su misma mesa estando estable hemodinámicamente se da el asfixiado y relajado y allí se acabó de completar el tratamiento y se le administró salicilato acetil salicilato de lisina 300 miligramos y heparina sodica 5000 unidades intravenosa pues bien desde la tablet nuestra HCDM la historia clínica digital de movilidad llegó al centro coordinador y al hospital porque ellos también lo pueden ver y lo mismo que pueden ver los electros nuestros los códigos 109 de paro cardíaco FV infarto agudemiocardio fue un código 35 es decir la OV móvil atiende y traslada y como códigos especiales se quedaron cargados en el SIEPR nuestro sistema informático de la sala de coordinación el DRCP telefónica SETICOM y desde la tablet yo le llevé a tanto hemodinámica como al centro coordinador que había una prealerta por una parada recuperada que era un código infarto y que había un código angioplastia primaria aquí tenéis todos los tiempos ¿vale? los estatus de asignación de la unidad al 1643 la unidad se da por enterada ahí mete el estado de activado a las 1645 el estatus en el lugar a las 1653 inicio de asistencia un minuto después la prealerta yo he dicho que fue a las 5 y 10 la carga del paciente 17 y 25 el estado entregando en hospital 1734 aproximadamente 1745 en sala y después de dejar al paciente allí el rato que nos lleve en hemodinámica salir del hospital reponer materia y demás estamos disponibles a las 18 y 20 minutos pues bueno creo que es un caso bonito espero que os haya gustado y vuelvo a los eslabones ¿vale? a los eslabones la importancia del centro de nuestro centro coordinador de urgencias y emergencias de nuestras gestoras de emergencias que detectan la parada y empiezan a indicar la RCP telefónica la importancia de los médicos coordinadores los primeros intervinientes lo destacable lo interesante y necesario la formación masiva en RCP básica que espero que algún día forme parte de los planes educativos y que todo el mundo sepa hacerla y dar una RCP de buena calidad el uso de desfibriladores que haya más desfibriladores y estén localizados en puntos estratégicos en este caso ese día estaba policía local pero ese grupo esos agentes de la policía local no llegaban un de esas cosa que pasa en otros pueblos en ese en concreto no la importancia de la formación dotación estocaje de los servicios de emergencia de los servicios de urgencias hospitalarias que por cierto ese día ni nos vieron no pasamos por la urgencia fuimos por otros sitios directos de hemodinámica la sala de cateterismo la UCI y otros servicios de rehabilitación en definitiva la necesidad de que estemos todos concatenados que trabajemos a una y que la continuidad asistencial es lo bonito de todo esto y que bueno que estoy a vuestra disposición que si os ha gustado el caso me alegro y que estoy abierta a responder a todas aquellas preguntas que queráis por cierto tenemos tenemos muchas gracias por tu exposición las preguntas las vamos a dejar para el final de todos los casos gracias a vosotros al tiempo y damos la palabra al doctor Joaquín Sánchez mira hay una persona que ha levantado la mano por favor que escriba la pregunta en el chat o en la zona de preguntas gracias si tenemos por ahí al compañero si hola buenas tardes necesito permiso para compartir la pantalla Pablo estamos por ahí Mariam por favor deja de compartir así puede compartir el ahora ahí está correcto ya lo vemos bien muchas gracias ¿me está bien? sí efectivamente ahí vemos la presentación nada buenas tardes a todos yo lo primero también quiero agradecer a los organizadores de este curso de estos casos clínicos y como ha mostrado María Angustia en que todos estamos implicados en muchos servicios diferentes y por eso agradecer que nos inviten a nosotros a participar un poco en esta pequeña parte de ese gran eslabón que ha contado María Angustia y en especial María Angustia que además de compañera y amiga y me siento muy orgulloso además del 061 por lo menos de Granada de cómo colaboramos y de los datos que conseguimos de los resultados que conseguimos antes de continuar lo que sí me gustaría es como introducción con las cuatro diapositivas antes de continuar con ese caso que ha explicado también María Angustia y como introducción a esto es poner en contexto y poner en contexto porque todos los personales que atendéis emergencias atendéis muchas patologías pero las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y en concreto en Andalucía y en Castilla-La Mancha que son todas las comunidades que hemos participado por encima de la media nacional y eso a pesar del código infarto aquí podéis ver una gráfica en el que el infarto agudo en el 2007 tenía una mortalidad del 10% y cómo ha ido disminuyendo y eso es gracias al código infarto a este ejemplo de coordinación de todos los de todos los medios internacionales de transporte de una abordación multidisciplinar como motivo y eso es gracias a eso estos son datos de la infioplastia primaria un poco que está correlacionado vimos que en el 2009 2010 la mortalidad estaba en 10% y a partir de ahí cuando aumentó la infioplastia primaria tanto en España como en Andalucía como en Granada pues la mortalidad hemos conseguido reducirla pero a pesar de eso pues quiero insistir que sigue siendo la primera causa de muerte en España y en concreto en Andalucía y otras dos diapositivas para expresar nuestro protocolo el protocolo que tenemos nosotros en el estómico en el agudo y la primera de ellas es un homenaje al electrocardiograma y a la clínica que en esta medicina que tenemos en los últimos años con mucha tecnología con muchos recursos el código infarto o el código infarto que se llama en Andalucía pues lo más importante sigue siendo la clínica que nunca debemos olvidar como el dolor torácico en este caso era una parada cardíaca y el electrocardiograma o sea todo este protocolo se activa en base a dos cosas muy sencillas que es preguntar cómo es la clínica y el electrocardiograma si hay ascenso del ST o parada cardíaca recuperada activar el código infarto este es el protocolo que nosotros usamos de medicación en el que a todos los pacientes cuando nos avisan le administramos heparina y en los que van a angioplastia primaria usamos heparina un bolo como se puso en este caso de 5.000 mililitadas 5.000 mililitadas de aposamiento unos 50 mililitadas por kilo y luego usamos un segundo anteregante antes de llegar a la sala hemodinámica en este caso como venía entubado no se dio ese segundo anteregante solo las pien intravenosa pero usamos el prasugero y el ticabelón entonces continuamos con ese caso que ha pesado también la doctora Rivas en el que este paciente pues llegó a la sala hemodinámica a las 17.45 la parada cardíaca fue a las 16.39 la alerta hemodinámica una vez recuperada la parada fue a las 17.10 y entró en la sala con esta expectación siempre con nervios de que el paciente llega, llega, llega a las 17.45 y lo que voy a hacer ahora es mostrar la historia clínica ya la se ha presentado y el caso muy bien el electro ese porque era muy bonito como decía la doctora Rivas con un ascenso en toda la cara anterior bloqueo de rama derecha sabemos que los bloqueos de rama derecha en el contexto de infarto anterior aumentan o empeoran el pronóstico pero también elevación en la cara inferior o sea que no solo era una DEA sino que sería algo más y aquí ven y os quiero mostrar las imágenes del cateterismo yo lo digo muchas veces los equipos de emergencia que nos traen los pacientes pues siempre nos dejan el paciente y se tienen que ir para ponerse activo otra vez y casi nunca pueden ver el cateterismo o no están acostumbrados a ver estas imágenes por eso era la invitación de hoy para ver el cateterismo en directo está en la cornea derecha entonces el cateter que entra vía arteria radial a la aorta se inyecta contraste normalmente pasamos por la arteria que creemos que no es la repulsada del infarto con un cateter genótico que veis la cornea derecha y después pasamos con un cateter diferente a ver el tronco con el izquierdo y algo con el izquierdo y aquí podéis ver como es el cateter que inyecta contraste y al final del tronco una lesión muy severa que afecta tanto al origen de la descente anterior que es esta como al origen de la circunfleja de hecho la circunfleja se rellena más lento lo que llamamos flujos tívidos probablemente este tronco estuvo una obstrucción del 100% en el momento de la paracardíaca e hizo una reperfusión contra la medicación las maniobras lo suficiente para mantenerlo con vida esos minutos gracias al esfuerzo por supuesto aquí veis la imagen en parada que son espectaculares como el electro y que hay una correlación clara con el electrocariograma con ascenso anterior de la DEA e inferior de la circunfleja y ese hilito de sangre que pasaba hacia la DEA y hacia la circunfleja seguidamente como una angioblastia compleja de tronco nos cambiamos la arteria femoral en vez de regresar por la arteria radial hicimos un crossover a la arteria femoral con un catéter más gordo introducimos dos guías una guía que va a la DEA y otra guía que va a la circunfleja y se adaptó con balón estas son las dos marcas del balón o globo que en realidad la traducción en inglés sería balón sería globo el globo que inflamos previamente para mejorar el flujo aquí vamos con las dos guías y como era una lesión del tronco con la afectación de los dos incluso usamos la técnica de usar dos balones a la vez lo que llamamos kissing balón un balón desde el tronco hacia la DEA y otro balón desde el tronco hacia la circunfleja una vez ya dilatado consiguió el flujo de estabilidad hemodinámica por lo que hacemos normalmente es colocar el estén o implantar el estén en este caso con una lesión de tronco con la afectación de las dos arterias hicimos una técnica compleja de dos estén el primer estén desde justo el origen de la circunfleja que cubrió la lesión que había ahí con un balón protegiendo la DEA se implanta el estén y el balón del tronco hacia la DEA este es el resultado del primer estén en el que vemos que la circunfleja está muy bien y necesitaríamos ahora otro segundo estén desde el tronco hacia la DEA que solo lo hemos dado con un balón se hace un segundo kissing balón para llamamos crasear este estén estos pequeños que pueden quedar justo en el origen de la circunfleja con este estén y preparar para ese segundo estén aquí veis también el resultado y ponemos el estén del tronco hacia la DEA cuando ya se había puesto este retirando la guía de la circunfleja para que no quede atrapada se recruzan la guía de nuevo y se hace de nuevo otro kiss sin balón de tronco DEA tronco circunfleja y este es el resultado con los dos estén se observa una línea de disección justo en el borde del estén que iba desde el tronco hacia la DEA por lo que se implantó otro estén aquí al final fueron tres estén uno en la DEA otro en el tronco DEA y otro en el tronco circunfleja y este es el resultado final en el que se ve por el flujo de la circunfleja el flujo de la DEA y sobre todo la mejoría en electrocardiografía en descenso del ST y mejoría de la timodinámica del paciente este es el resumen de los tiempos que le había contado yo al doctor arriba cuando se activó este es nuestro sistema informático que registra pues los informes y todos los tiempos cuando nos activaron sobre las 17.15 33 minutos después el inicio de los síntomas el traslado que fueron unos 30 minutos desde que se activó hasta que llegó a la sala hemodinámica cuando se inició el proceso y cuando terminamos de ahí el paciente pasó a la UCI y contamos un poco la evolución después estuvo ingresado en la UCI pues 20 días al principio con un protocolo de normotermia pero como un daño neurológico pasó a hipotermia estuvo en todo momento estable desde el punto de vista cardiovascular aunque con varios problemas planteé infecciones por este febo gaurio luego en la planta de infección urinaria pero poco a poco con rehabilitación fisioterapia fue mejorando el daño neurológico fue mejorando y fue dado de alta el 28 de agosto un mes después del ingreso después ha hecho el programa de rehabilitación cardíaca que lo terminó el mes pasado y estuvo en la consulta y remarcar que el paciente está totalmente asintomático del punto de vista cardiovascular no tiene ninguna secuela neurológica que veis que anda diario como decía antes María Angustia que realiza actividad en el campo y eso es un éxito porque el paciente es totalmente normal antes de terminar unas pequeñas conclusiones en el que decir que este caso es un claro ejemplo de motivo de orgullo del trabajo en equipo de coordinación en red de diferentes servicios que esto es una patología a tiempo dependiente del código de infarto y todos estamos muy obsesionados con los tiempos en el que desde que nos activan hasta que se abre la arteria debe ser menos 120 minutos que en este fue mucho menos de 220 minutos por lo que se estuvo pero quiero recalcar que en las paradas cardíacas y en este caso en concreto el éxito más importante fue la asistencia a la parada cardíaca ahí no cuentan los minutos ahí cuentan los segundos sabemos que a partir de los 10 minutos de una parada cardíaca el pronóstico neurológico empieza a ser muy malo y este caso entre la RCP que realizaron las familias más los pocos minutos que tardaron más lo bien que hicieron la renovación el servicio del 061 los compañeros del 061 pues fue un éxito aquí pongo unos ejemplos de nuestros tiempos del 2021 en que tenemos unos tiempos de activación un balón medio de 81 minutos claramente por debajo de 120 minutos pero no tenemos una cosa que ganar es el paciente desde que el paciente tiene el dolor o para la carácter obviamente avisan pronto hasta que no activan sigue siendo largos depende mucho del paciente de cuándo avisa de intentar identificar el dolor como algo de riesgo además la sociedad española que ha puesto aquí el código infarto que en general en España funciona muy bien más del 90% de los infartos que se localizan en España ya son con angioplastia primaria pero hay un nuevo reto en el que incluye estos pacientes el nuevo reto que propone la sociedad española es que esta atención al shock cardiogénico a la parada cardíaca que a mí exista un código parada cardíaca un código shock en el que existe una actuación de unidades complejas en el que esté todo protocolizado aquí estas reflexiones también lo he dicho para disminuir ese tiempo de dolor de activación que entre ellas hay algunas del 061 de Andalucía en el que hacen cartelería para informar a los pacientes de que si tienen algún síntoma de infarto pues no debe demorar la asistencia o la llamada porque el tiempo de miocardio o el daño puede ser mal pues muchas gracias a todos aquí también un homenaje a algunos de los compañeros del 061 que no han traído algún paciente con infarto y COVID y crear la gracia a todos ellos y repetir las palabras con las que empecé yo o desde Modinámica desde Virgen de la Nieve nos sentimos muy orgullosos de trabajo con ellos y por eso este homenaje pues muchísimas gracias doctor Joaquín Sánchez por su magnífica exposición y por ajustarse a los tiempos ¿de acuerdo? las preguntas como siempre las posponemos para el final de la presentación y damos paso a María Ángeles Artea enfermera del Servicio Provincial de Granada que fue la compañera enfermera que trabajó en la asistencia a este paciente Hola buenas tardes Muy buenas te escuchamos María Ángeles Hola buenas tardes estoy intentando compartir pantalla buenas tardes a todos estoy encantada de estar aquí con vosotros y os voy a presentar el caso que hemos tenido desde la la visión del punto de vista de enfermería un momento un segundo un segundo que tenemos un problema un segundo segundito ¿veis la presentación? ¿se ve la presentación? ahora sí ahora sí María en la pantalla concreta disculpad los problemas técnicos bueno bueno os decía que vamos a ver la asistencia que han presentado tanto la médica del equipo de emergencias como el cardiólogo desde el punto de vista de enfermería ¿vale? nosotros tenemos una historia en Andalucía tenemos la historia clínica digital de movilidad que es una historia única en la que se refleja tanto la participación del enfermero como del médico entonces esta historia nos va a servir de día para la presentación que vamos a hacer lo primero que nosotros hacemos es valorar al paciente la situación basal en este caso se trataba de un paciente sano con 69 años que hacía una vida totalmente normal y que no necesitaba ningún tipo de apoyo ni cuidado externo la valoración que hacemos en el 061 una valoración por necesidades siguiendo el modelo de Virginia Henderson y en este caso el paciente que estaba en PCR y que posteriormente fuese dado para la realización de la hemodinámica y su traslado al hospital pues tiene todas las necesidades comprometidas desde las más básicas como puede ser la movilidad o perdón la respiración que en un principio estaba comprometida con la propia parada y que luego se procedió a la intubación morotraquean como otro tipo de necesidades como la de aprender que el paciente no podemos informarle y necesitamos hacerlo a través de su familia la necesidad de seguridad en la que el paciente no es capaz de evitar la alimentación en cuanto a la higiene y la piel el paciente tiene la necesidad alterada porque hemos hecho una punción intravenosa una punción que va a constituir un riesgo de lesión y que además estamos administrando líquido y perfusiones que se pueden extravasar con lo cual es un punto que debemos vigilar en cuanto a los valores nosotros tenemos que explorar siempre la voluntad de anticipada del paciente y en el caso de que el paciente esté en parada lo tenemos que hacer a través de la familia luego haré una pequeña anotación a este respecto la necesidad de temperatura está alterada porque el paciente no puede controlar su temperatura y si recordáis las palabras que ha dicho María la asistencia se produjo en el mes de julio en Granada a las 4 y media de la tarde con lo cual estamos expuestos a unas altas temperaturas aunque en un principio los cuidados por reanimación no incluyen una hipotermia precoz si es cierto que tenemos que vigilar la exposición a estas temperaturas tan altas por el momento en el que aparece el caso entre las observaciones que indicamos en nuestra historia ponemos que la transferencia se hace al servicio de hemodinámica al enfermero del servicio de hemodinámica y esto es importante registrarlo se hace con transferencia tipo isobar para que no se nos escape ningún detalle porque la transferencia es un punto débil en la seguridad del paciente la transferencia entre niveles supone que debemos aportar toda la información necesaria y asegurarnos de que el siguiente estamento asistencial recibe esa información de forma correcta y completa que muchas veces en las prisas en el que haré agilizar la asistencia pues no olvidamos datos que pueden ser fundamentales la consulta de voluntad de anticipada decía antes que no podemos realizarla aunque nosotros en Andalucía la historia clínica digital contamos con un elemento que es que si el paciente tiene voluntad de anticipada registrada a nosotros nos aparece un icono además un icono que se ve muy bien en rojo que si nosotros picamos y el paciente tiene esa voluntad pues podemos leerla en el mismo momento en este caso este icono no apareció lo cual quiere decir que el paciente no tiene la voluntad de registrada y lo que hicimos fue suplirlo preguntando a la familia cuáles serían sus deseos con respecto a la situación en la que se encuentra actualmente se realizó por lo tanto un consentimiento informado tanto a la esposa como a la hija que estaban presentes y se produjo acompañamiento familiar del paciente en su traslado con respecto a los diagnósticos enfermeros el paciente tenía una suplencia total con respecto a todas las necesidades con lo cual lo que hacemos es un diagnóstico de riesgo diagnóstico de riesgo y lo que vamos a intentar es evitar precisamente las complicaciones que se pueden producir la intervención enfermera la he dividido en tres grandes grupos que serían las propiamente técnicas las que suponen una asistencia a la parada cardiorrespiratoria y que van a ser el manejo de la parada cardiorrespiratoria en sí conocer los procedimientos la realización de masaje la administración de drogas los cuidados cardíacos agudos incluimos tanto la realización de masaje como la desfibrilación las técnicas eléctricas o la realización posterior a la recuperación de pulso de un electro de 12 derivaciones que fue el que nos dio la clave para poder continuar la asistencia del paciente hacia hemodinamia por supuesto la punción intravenosa la administración de medicación el control de suero la preparación y la administración de perfusiones y la asistencia a la intubación morotraqueal que esto supone pues la correcta fijación del tubo la comprobación correcta el neumbo esté correctamente inflado la sucesión ¿vale? y todo lo que ello implica un segundo grupo de intervenciones serían pues las destinadas a los cuidados con resucitación pero lo que pretenden es impedir o evitar la recurrencia de una nueva parada cardiorespiratoria y mejorar el pronóstico y las posibles complicaciones que pudiera tener el paciente para ello vamos a evitar la aspiración de secreciones pues aspirando precozmente en caso de que veamos que hay secreciones manteniendo la cabecera elevada a unos 30 grados vigilando que el tubo no se moviliza sobre todo los movimientos del paciente hacia la camilla o desde la camilla hacia la mesa de la dinámica la constante vigilancia de signos vitales para detectar de forma precoz si hay un empeoramiento en frecuencia cardíaca en tensión arterial saturación y poder poner remedio lo antes posible en el manejo de la sedación incluir también no solamente que el paciente esté bien sedado después de la recuperación del pulso sino vigilar la aparición de convulsiones que se se posa como una de las complicaciones que debemos prever de forma precoz los cuidados por resucitación manejo de la hiperglucemia para ello hay que tomar la glucemia y evidentemente este paciente tenía unas cifras de los 70 me parece y se se controla con insulina regulación de la temperatura recordad que habíamos dicho que estábamos en el mes de julio a las 4 de la tarde entonces es importante mantener el habitáculo de la ambulancia fresquito esto se hace dejando el vehículo conectado y el aire el aire acondicionado puesto no pretendemos una hipotermia pero sí controlar la temperatura para no exponer al paciente a una temperatura de 50 grados que pueda haber dentro del vehículo en cuanto al manejo del confort la seguridad la prevención de caídas pues tener en cuenta que un paciente que no se vale por su mismo que si nosotros le colocamos una pierna rotada la va a mantener porque no se puede quejar que podemos provocar quince que podemos provocar problemas por dejar un brazo apoyado debajo del cuerpo podemos hacer mucho daño si no vigilamos que la posición del paciente sea la correcta y como decía especial hincapié en la transferencia en no dejarnos ningún dato que es un punto crítico en la seguridad del paciente y por último el último grupo de intervenciones irían destinadas a la protección de los derechos del paciente vigilar su intimidad no tanto vamos corporal a la hora de sacarlo del domicilio que vaya bien tapado que no esté expuesto a la mirada de los vecinos no dar información a pacientes o sea personas que no sean familiares directos muchas veces la gente que hay en la calle o conocidos pregunta por vigilar a quién le damos la información proteciendo los derechos del paciente es también habernos asegurado de la voluntad de evitarle el haber explorado con las familias y por último es facilitar la presencia de las familias la familia en este caso estuvo presente durante toda la asistencia eso facilita mucho el que ellos vayan siendo conscientes de cuál es la gravedad de cuál es la situación hay que dar información pero de forma muy concreta y muy breve porque además ellos están en una fase emocional en la que entienden pocas cosas y es mejor dar poca información su paciente su familiar ha salido de la parada está grave no vamos a ir al hospital y una vez que hemos hecho la transferencia de nemodinámica en ese tiempo que decía María que tratamos de volver a poner la UBI operativa pues hay que dedicar 5 o 10 minutos a hablar con las familias ¿vale? es el momento en que ellos ya emocionalmente están un poco más calmados después del viaje mucho al hospital empiezan a darse cuenta a tomar a tomar la realidad empiezan a darse cuenta de lo que ha pasado y es el momento de explicar cuál es la situación cuál es la gravedad qué procedimiento se ha seguido qué se ha hecho qué se está haciendo ahora y cuál puede ser pues el diagnóstico pues decirle pues además este procedimiento que van a realizar va a tardar un rato ustedes no se asusten si no salen a hablar con ustedes en un rato en cuanto el cardiólogo haya terminado saldrá informarle ¿vale? un poco cubrir las expectativas que tengan y este es el momento de dar una información más ampliada por último quería hacer un inciso y comentar tres cosas lo primero la importancia de los cuidados de enfermería en un proceso que parece tan técnico como una parada respiratoria y recordar que nosotros cuidamos personas no cuidamos enfermedades entonces incluso en procedimientos tan técnicos en procesos que son están tan estandarizados la presencia de enfermería aporta muchos beneficios para el paciente recordar que la asistencia comienza cuando empieza la guardia igual que cuando hay un accidente que se debe a la concatenación de un montón de errores de fallos y de cosas que han salido mal pues cuando las cosas salen bien también se debe a que las cosas muchas cosas se han hecho bien la UVI estaba revisada estaba preparada la batería estaba encargada se consultó la historia clínica del paciente antes de llegar el personal se conocía los protocolos los maletines estaban revisados se avisó con tiempo hemodinámica hemodinámica respondió en un tiempo récord cuando las cosas salen bien pues también tenemos que felicitarnos porque salen bien gracias al trabajo previo por parte de un equipo muy grande que se ha hecho previamente y quería apelar un poco la motivación que los que llevamos mucho tiempo trabajando en emergencias estamos viendo como nuestro perfil del paciente ha cambiado atendemos más pacientes pluripatológicos vamos a reabilizaciones de pacientes crónicos pacientes añosos pero de vez en cuando pues atendemos casos de estos casos estrellas que nos hacen recobrar la fe en nuestro trabajo que es lo que de verdad nos gusta que es salvar la vida de pacientes sanos y devolverlos otra vez con una calidad de vida que les merezca la pena entonces pues bueno apelar a esta motivación y que para conseguir estos resultados pues tenemos que estar preparados esto consiste estar bien formados estar actualizados y hacer nuestro trabajo del día a día lo mejor que podamos y con esto pues quería daros la otra atención y pues muchísimas gracias María Ángeles una magnífica exposición de los cuidados de enfermería en el proceso de parada cardiorespiratoria y sin más pues damos paso a José Saen enfermero de servicios provincial y responsable regional del grupo de trabajo de seguridad del paciente buenos días Miguel Ángel necesito la función de compartir ya la tengo bueno buenos días a todos dar las gracias a todos a los compañeros y las compañeras que estáis asistiendo a la jornada a los organizadores y a los compañeros que han participado anteriormente como ya adelantaba Miguel Ángel y el gerente al inicio pues tenemos un hueco el grupo de seguridad del paciente por la importancia de la seguridad del paciente en la atención al paciente crítico y en esta intervención la voy a centrar en la atención segura del paciente en la parada cardiorespiratoria para ello estamos viendo hemos estado viendo durante la mañana y sobre todo en esta última parte donde reside el éxito la RCP hemos visto la continuidad asistencial los profesionales formados y motivados como nos decía María Ángel anteriormente el conocimiento los medios técnicos que tenemos la actualización la continuidad asistencial y demás pero yo me haría una pregunta si vamos más allá de la asistencia a la parada cardiorespiratoria cuando hablamos de seguridad del paciente dice la ONG que el objetivo es prevenir y reducir los riesgos errores y daños que sufren los pacientes durante la atención de la prestación de la asistencia sanitaria especialmente con esta complejidad que requiere la utilización de medios científicos técnicos cada vez más complejos y una asistencia que requiere no solo de la formación de los profesionales sino de la participación de toda la cadena y de la aplicación de tecnologías que cada día son más complejas y también para evitar esos riesgos añadidos a la asistencia y que no debería detener el paciente no debería sufrir y una frase aquí que para que los beneficios de una asistencia sanitaria de calidad sean efectivos los servicios de salud deben prestarse de manera oportuna equitativa integrada y eficiente más tarde volveremos a esta frase y dicho esto una vez que contextualizamos la seguridad del paciente vuelvo a la imagen de antes y vuelvo a lanzar una pregunta si la supervivencia y la disminución de las lesiones añadidas es algo que hay más allá de lo que vemos estamos viviendo todo lo que hemos visto hasta ahora de la atención a la parada cardiorrespiratoria pero yo quiero ir un poco más allá le ponía aquí el subtítulo del BGState de la RCP que es lo que hay detrás para que demos y prestemos una asistencia una atención de calidad y segura lo he titulado con lo que el ojo no ve en esta parte y la voy a dividir mi intervención en tres partes que es lo que hacemos antes que hacemos durante y que hacemos después estas son las tres partes que quiero enfocar la atención en este caso a la atención a la parada cardiorrespiratoria para dar una prestación segura ¿qué hacemos antes? pues antes tenemos que tener una organización comprometida con la seguridad del paciente no podemos atender con calidad y seguridad sin el apoyo y el refuerzo siempre de la organización el compromiso de la organización y aquí tenemos qué es lo que hacemos en el centro de emergencia sanitaria tenemos planes de formación obligatoria y planificada para todos los profesionales que prestamos atención en la emergencia prehospitalaria planes de atención que nos capacitan para atender de forma segura a los pacientes se difunde la cultura de la seguridad entre los profesionales un sistema de calidad que permite dar esa calidad y seguridad en la prestación de la asistencia objetivos específicos en la línea de la seguridad del paciente lo que hace que aumentemos esa cultura de seguridad tenemos un grupo de trabajo en el centro de emergencia sanitaria específico para velar por la seguridad del paciente y para trabajar por la seguridad del paciente y además la seguridad del paciente está en la organización y en todos los procesos asistenciales de forma transversal hay aquí un ejemplo mi presencia hoy como representante del grupo pero que es parte de que estemos en todas las actividades y acciones de la organización también tenemos cuando hablamos de la fase asistencial tenemos un mapa de proceso en el que dividimos la prestación de la asistencia en cuatro fases y la primera es garantizar el acceso ahí empieza también la seguridad del paciente tenemos unos estocajes predefinidos que nos permite tener el equipamiento adecuado para tener al paciente procedimientos de control de caducidades tenemos procedimientos para la revisión de las unidades asistenciales por turno y categoría cada profesional tiene una responsabilidad y un equipamiento aparataje y estocaje que revisar diariamente en cada turno y chequearlo y registrar los sistemas de registro de todas estas incidencias tenemos aparte las revisiones que permiten saber que tenemos nuestro equipamiento en perfectas condiciones y aparte las auditorías periódicas tanto internas como externas una vez que tenemos garantizado el acceso y tenemos todo preparado para prestar una asistencia segura tenemos que ver qué hacemos durante y la prestación de la asistencia y en este caso en la parada cardiorespiratoria como todas comienza con la sala de coordinación en la sala de coordinación he nombrado tres voy a abordar tres aspectos por no extenderme pero son muchos más tenemos una identificación inequívoca del paciente con un procedimiento para realizar una identificación y esta identificación además nos va a facilitar prestar una atención sanitaria porque el médico o la médica coordinadora podrá tener acceso a la historia de salud del paciente anticiparse conociendo y dar información al equipo de emergencia sobre sus antecedentes clínicos historial de alergia tratamiento u otros aspectos de salud unas guías de triaje telefónico que nos permiten identificar una situación de parada cardiorespiratoria rápidamente e iniciar las indicaciones de RCP telefónica esto es importante porque si cada minuto transcurrido perdemos oportunidades de vida perdemos cerebro como se dice es importante que desde la sala de coordinación se empiece esta RCP y fijaros que rápido se identifica y se actúa sobre una situación de parada cardiorespiratoria presentación del gestor telefónico desde donde nos llama identificamos el lugar que ocurre si nos está diciendo que hay un paciente que no responde nos aseguramos que no responde damos las indicaciones acérquese sarandear paciente háblele en voz alta si no nos responde damos instrucciones de ver si respira o no respira y en el momento que identificamos que el paciente no ha respirado y se tarda lo mismo que tardo yo en contaros esto ya estamos dando indicaciones de RCP telefónica eso es prestar una atención segura también de calidad y segura estos protocolos de coordinación además están consensuados consensuados en los protocolos de coordinación de las urgencias extrahospitalarias urgentes y emergentes en Andalucía en Andalucía lo cual además va ligado a la organización de los recursos sanitarios de urgencias y emergencias extrahospitalarias que permite no solo identificar la situación de parada sino otorgarle rápidamente una prioridad y saber cuál es el recurso disponible en el nivel asistencial que debe de prestar esa atención al paciente y cuando decía antes eso de dar una prestación equitativa y segura que ya decía la ONG en la definición de seguridad del paciente aquí lo vemos esos protocolos que no disiernen a una persona o no debe de discriminar a una persona por criterios por ejemplo como la edad sino atender cuál es la situación clínica cuál es la prioridad cuál es el recurso y actuar rápidamente y una identificación del lugar del suceso también importante porque si identificamos rápidamente podemos enviar esa notificación terminales embarcados en todas las unidades asistenciales que permite una rápida llegada al lugar e inicio de las maniobras de soporte vital avanzado esto es un ejemplo de lo que hacemos cómo se atiende la parada cardiorrespiratoria desde la sala de coordinación pero llegamos también a los equipos y tenemos los equipos asistenciales unos procesos asistenciales en la organización transversal en toda la organización en las ocho provincias de Andalucía se están actualizando los procesos continuamente con grupos de trabajo con las recomendaciones por ejemplo en parada cardiorrespiratoria de la ARC con las recomendaciones para la atención a la COVID y también con la atención y participación de integrantes del grupo de seguridad de forma transversal en todos los procesos de manera que aportamos siempre nuestro grano de arena para que esa atención no sea solamente la actuación clínica que se indica la evidencia en la actuación de una determinada patología pero también de ver las recomendaciones de neumonía cero y tu cero bacteriemia cero todo lo que podemos aportar a esa asistencia para que sea de calidad y segura una historia clínica en movilidad que a los equipos también le permite la identificación inequívoca del paciente con los datos del paciente los datos inequívocos o la tarjeta sanitaria del paciente el acceso al historial del paciente a las alergias también la historia clínica para los equipos de enfermería que tienen al médico desde la sala de coordinación para la prescripción segura de medicación o para la transmisión de 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 información clínica del paciente como puede ser el electro o la historia clínica también la historia clínica es un un elemento vital de seguridad pues es un registro documental de la asistencia in situ en el momento de manera que cuando hacemos la transferencia al hospital tenemos ya todo recogido toda la información de la prestación sanitaria a ese paciente y que además que es accesible desde el centro de destino y elementos de seguridad en la asistencia sanitaria la una guía farmacológica que también la tenemos disponible en la app la orden verbal o de chequeo de de medicación el doble chequeo la administración de fármacos con bomba de infusión o la identificación de fármacos de riesgo con distinto color con etiqueta amarilla en nuestras unidades asistenciales la utilización la implementación de nuevo procedimiento o aparataje que va encaminado a mejorar a identificar rápidas lesiones como son los proyectos que ya es una realidad del ecofaz como lo hemos visto también en el primer caso de los compañeros de de madrid prácticas seguras en los equipos asistenciales identificación equívoca control de la presión del neumotaponamiento que además se ha puesto este año como objetivo todos los pacientes intubados control de infecciones prevención de caídas y todo también recogido en la guía de seguridad de EPE la valoración y cuidados integrales y específicos al paciente en parada lo comentaba María Ángeles acuerdos con centros hospitalarios como la prealerta hospitalaria o el acceso directo a angioplastia lo que reduce los tiempos de atención o de intervención finalista en el paciente y también una transferencia arreglada que trabajamos y mantenemos que utilizamos la transferencia pero bueno a un elemento de demostrada eficacia y eficiencia para la reducción de los riesgos añadidos a la asistencia del paciente y ahora quisiera aquí también hacer una mención no solo a la seguridad del paciente como hablamos de calidad y seguridad todo es transversal pero también invitar en cierta manera otras veces pues que tengamos en cuenta los compañeros y las compañeras que están en el comité de ética que también tienen que hablar en una atención segura y de calidad al paciente en parada cardiorespiratoria por aquello de la adecuación de los esfuerzos terapéuticos o como ya citábamos también en los casos que requiera la consulta de las voluntades vitales anticipadas quisiera ahora poneros un vídeo es que os voy comentando y voy rápido por la premura del tiempo pero hablábamos de por ejemplo la importancia de la seguridad del paciente y cómo tenemos incrustados los profesionales el doble chequeo de la orden verbal porque no podemos tener otro medio de seguridad en la prestación de la asistencia sanitaria aquí lo pongo es un caso real y está en televisión disponible como lo veis de un programa y curiosamente capta es 2008 tenemos que irnos con la idea de los protocolos de RCP de 2008 la guía de 2008 que teníamos vigente entonces y fijaros lo he puesto porque ocurre muy rápido pero vais a ver cómo en una asistencia real creo que se ha escuchado ha ido es muy rápido transcurre la la secuencia muy rápida pero podéis ver aquí en el texto cómo en la práctica diaria es efectivo ese doble chequeo y la orden verbal ¿de acuerdo? ¿y qué hacemos después? bueno pues después tenemos incentivamos a los profesionales cuando tenemos incidentes para que identifiquen y para que notifiquen los incidentes de seguridad a través de la herramienta del observatorio de seguridad ahora actualmente a través de la web de la estrategia de seguridad del paciente de Andalucía se analizan los incidentes está como objetivo en la organización también el análisis de los incidentes de seguridad y sobre todo aprendemos difundimos e implantamos mejoras a partir de los incidentes que detectamos pero que también trabajamos por la mejora continua en la atención a la parada pues igual en todos los procesos mejora continua auditoría de proceso medición de objetivos también disponemos de una comisión de seguridad del paciente como órgano de coordinación y participación que no solo independientemente del grupo de trabajo en seguridad del paciente trabaja por el análisis de esos incidentes la asesoría a profesionales directivos a la entidad incluso a la ciudadanía y ya estoy terminando comentaros también que estamos trabajando en este afán de mejorar no solo en la parada cardiorespiratoria sino en la atención a todos los pacientes y por la sanidad en general estamos trabajando en una web que ya tenemos los primeros pasos a través de un espacio de seguridad del paciente en el ámbito extrahospitalario disponible en la web en la que queremos aportar nuestro conocimiento y el conocimiento de los referentes en seguridad del paciente y especialmente en seguridad del paciente extrahospitalaria a nivel internacional pero poner un punto de encuentro en el que vamos a difundir todo este conocimiento a través de nuestra estrategia en conclusión el éxito de la parada cardiorespiratoria está íntimamente ligado a la seguridad del paciente no podemos centrarnos en que solamente una guía y un protocolo tenemos que ver siempre más allá la parada cardiorespiratoria igual que cualquier otro proceso pero que queremos que hay mucho más para que podamos aportar esa asistencia de calidad y segura y ahora sí ya para finalizar y puestos a salvar vida quiero recordaros que la medida más útil y que más salva la vida ante un paciente crítico y el no crítico es la higiene de mano unos segundos que nos salvan la vida y el día 5 de mayo es el día mundial de la higiene de mano muchas gracias y creo que me he ceñido al tiempo muchas muchas gracias José Sáenz que ha sido el último ponente bien hay tres preguntas que las vamos a formular las dos primeras son para el equipo de SAMUR creo que estáis por ahí a ver si os podéis conectar y mientras las voy las voy formulando la pregunta la emite Jairo Mauricio y dice en el caso de SAMUR estando inicialmente el paciente estable ¿no se considera mejor la colocación de los dos tubos a través del quinto espacio intercostal ayudado por ecografía? a ver si esta pregunta la tengo muy buenas creo que creo que que me podéis oír oír bien la verdad es que la pregunta esa es el por así decirlo el punto clave de de nuestro caso ¿vale? o sea que viene muy bien que salga este tema y así pues nos invite todas a todos a la a la reflexión normalmente cuando exponemos casos pues como hacemos con las sesiones clínicas de hoy la idea es pues aprender entre todos que nos enriquezcamos con las experiencias de cada uno de nosotros y al final pues obviamente presentar un caso perfecto un caso ideal y en el que todo aparentemente salió bien pues quizás se nos queda un poco un poco corto entonces en este caso efectivamente nos invita a la reflexión si tendríamos que haber puesto el tubo de toras derecho o no en términos generales obviamente pues después de conocer la evolución del paciente y ver cómo evolucionó pues obviamente pues la respuesta es clara sí se tenía que haber puesto el tubo de toras derecho porque se drenó el neumotor a esa tensión entonces ¿por qué no se hizo esa técnica? bueno yo creo que al final son por un lado la valoración que se hizo conforme a nuestras circunstancias es decir pues un hospital que estaba a nueve minutos un paciente que tras haber colocado el drenaje en el emitor izquierdo estaba estable en ese momento que se aisló la vía aérea posteriormente a ese tubo de toras izquierdo y que el paciente se mantuvo estable durante otros 10-15 minutos y no empeoró ningún parámetro por tanto en la balanza de riesgo-beneficio de tengo que estar más tiempo en el punto retrasar nuestro código trauma que intentamos estar como servicio como objetivo de servicio intentando estar no más de 20-25 minutos en el lugar de los hechos para cumplir el tiempo de al menos menos de una hora en el centro hospitalario para cumplir ese objetivo poniéndolo en la balanza de riesgo-beneficio y viendo que el paciente estaba estable pues en ese momento se consideró que la mejor elección pues era no colocar ese tubo de toras a la vista de los resultados cuando ya en el traslado y justo llegando al hospital porque no fue al inicio del traslado sino fue llegando al hospital pues el paciente se empieza a inestabilizar y claro bruscamente se inestabiliza haciendo obvio que había que poner un tubo de toras pues a 200 metros del hospital ahí hubo que hacer de nuevo una balanza de riesgo-beneficio detenemos el traslado nos paramos en la esquina de en este caso Ibiza con doctor Esquerdo que está a 200 metros del hospital y ponemos ese tubo de toras retrasando 10-15 minutos o nos introducimos en el hospital pues advirtiéndoles de lo que hay que hacer y mientras tanto drenamos y evacuamos de emergencia ese no motor a esa tensión y animamos o le indicamos al hospital de que se preparen y que el paciente se nos ha complicado y esté en esta situación para que ellos realicen esa técnica entonces en términos absolutos sí, efectivamente se tenía que haber puesto ese tubo de toras es una reflexión pues de cara más a futuro de hecho creo que en el caso también del SESCAM al final se colocó el tubo de toras porque también diferente motor a transición así que al final tenemos que reflexionar y aprender de esas experiencias que en este caso yo personalmente aprendo de ella y probablemente pues en un futuro pues cada vez que drene colocaré tubo de toras para evitar este tipo de complicaciones fenomenal muy bien Carlos mira hay otra pregunta para vosotros de la misma persona de Jairo que dice se realizó fibrobroncoscopia pregunta me imagino que sí para valorar la fístula también pregunta eso se lo dejo ya al ámbito hospitalario porque en el hospitalario obviamente bueno yo soy de la UCI y sí claro al ingreso en UCI también hicimos una fibrobroncoscopia para valorar la fístula y obviamente valorar la posibilidad de tratamiento a través de ella poniéndole una válvula que se suele poner a veces mediante fibro pero como poco a poco también la fístula iba pues disminuyendo el débito pues decidimos hacerle un manejo conservador que al fin y al cabo pues resultó efectivo y se produjo un cierre solo de la fístula pero además no tenía una lesión bronquial de bronquio principal claro sí y además que en la fibro no se veía si una fístula de gran tamaño como hemos visto con otros casos de pacientes que de hecho hemos puesto este tipo de válvulas en otro tipo de pacientes pero no era algo así muy llamativo pues muchísimas gracias a todo el equipo hay dos preguntas para el equipo de SESCAN que las acaban de emitir las digo en un momentito las hace Ernesto Ernesto Muñoz es el responsable del proyecto TREX de nuestra empresa hola buenas tardes ha tenido ha tenido el equipo de Ciudad Real alguna reacción transfusional en todo este tiempo que llevan hola que tal hemos tenido hemos tenido mucha suerte y no hemos tenido ningún tipo de reacción post transfusional y todas las transfusiones de hecho han sido sin ningún tipo de incidencias ha sido siempre hemos seguido los protocolos de trazabilidad y toda la formación a propósito de las reacciones post transfusionales porque pensamos que nos iba a ocurrir y que iba a ser algo que fuera más habitual pero no hemos tenido ninguna incidencia todo ha ido bastante bien con las transfusiones si quieres respondo a la segunda pregunta que es la pregunta es y en cómo la escala predictiva que utilizamos es el índice de SOC pero si esa escala está adaptada a la edad pues actualmente tenemos el índice de SOC y también para adultos y para los pediátricos que solo hemos creo que han sido el 14 años el menor que hemos transfundido y utilizamos el índice de SOC adaptado a la edad actualmente estamos comparando el ABC porque bueno básicamente incluye también el tipo de lesión si hay lesión torácica penetrante y también el FAS y por ampliar un poquito y utilizar una escala un poco un valor predictivo positivo más alto pero lo que utilizamos es el índice de SOC y el índice de SOC adaptado a la edad fenomenal Ricardo ahora Miguel Ángel va a emitir una pregunta que hay para el grupo de Codinfa para el caso de parada en Codinfa Miguel Ángel muy buenas nos pregunta el compañero Ricardo Valle si ponéis heparina heparina sódica antes de llegar al hospital hola buenas puedo decir en la provincia creo que hay variabilidad entre provincia en la comunidad autónoma andaluza en Granada en concreto lo que hacemos es contactar con el hemodinamista y habitualmente se nos indica que administremos la doble antiagregación con la aspirina el ticabrelor y normalmente se nos aconseja que administremos heparina sódica intravenosa así que lo hacemos creo que en otras provincias bueno y creo y lo he vivido cuando me ha tocado hacer helicópteros en el EMS por ejemplo en Jaén prefieren en muchos casos que no administremos el segundo antiagregante ni la heparina porque prefieren hacerlo ellos en la sala hemodinámica al menos eso me ha pasado en alguna ocasión porque estando de equipo aéreo creo que hay variabilidad entre provincias pero en la mía en Granada administramos la doble antiagregación y la heparina sódica intravenosa ya en el lugar del escenario así que se hace aquí espero haber respondido a tu respuesta y muchas gracias enhorabuena a todos bueno pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a los ponentes a los compañeros que han estado compartiendo con nosotros esta sesión yo no quiero despedirme sin agradecer especialmente la presencia del doctor Joaquín Sánchez modinamista del hospital virgen de las niemes de Granada y por mi parte pues despedirme de todo y gracias a todos y a todas pues muchas gracias Miguel Ángel igualmente segundo tus palabras y nada nos despedimos de esta sesión a partir de ahora vamos a cerrarla dar las gracias a los asistentes al equipo técnico y a todas las personas que habéis hecho posible que esta sesión tan compleja en el manejo de tantas ponentes y la información que se ha manejado pues ha sido posible así que muchas gracias a todos y buenas tardes gracias